Ahora despierto así, antes que cante La banda arrancó Todavía no arrancó, pero ya va a arrancar Sí, pero con esta canción arranca, está Dios Arranca, arranca Ah, le cagó a un trinche, hazle la veo Juro que no hay forma Anilla a la voz Hoy es como un miernes, ¿no? Si viene el fin de XXXXXXL Es tuya, trinche Vamos Es ese amor por informar Charlando de la vida Che, mañana tenemos programa, ¿eh? Mañana jueves vamos a estar acá Claro que sí, mira si nos vamos a abandonar Roto como un zapato yo ¿Qué pasó? Tenés joda hoy Ah, yo tengo también una fiesta ¿Qué fiesta? Sabía Menos mal que me ganaste de mano Porque si lo decía yo iba a quedar como el orto La de tu culo y esta, bien ¿Cómo fue que me dijiste con el mate que yo te miré? Ah, querés esta te dije Pero no ¿Preferís esta? Y yo lo miré Y no estaba agarrando nada Preferís esta ¿Esta qué? Esta yerba, boluda Porque le puse Él todo inocente y yo Sí, venimos hablando de la yerba, boludo Pero perversa, Micaela Hubo como un delay Y de repente me hiciste Pero ¿Qué no es esta? No había quedado el polvito en el culo Y le pará, boludo Son las siete y media ¿Qué propuesta? No había quedado el polvito en el culo Claro, sí No, no, no Es que Mica tuvo que armar el mate Con los culitos que quedaron Con los culitos que tienen polvo Y yo me agarré una yerba nueva Entonces le dije Yo estaba juzgando tipo La puta madre El final de la yerba Me quedo con el polvito Entonces tengo el culo con el polvo Y sonaba todo raro Todo raro Después sin querer le dije Que eres esta Pero sin querer Uy, cero sentidos Hubiese estado chocho Cero sentidos Le mandamos un beso grande ¿Para qué fiesta tenés vos? No, no Un cumpleaños de un amigo ¿Vos y cuántos más? Somos muchos Somos muchos ¿Y qué van a hacer? Me encanta El sueño le pegaba a Barra Brava ¿Viste? ¿Qué van a hacer? Es una fiesta Lo que se considera Como previa larga ¿Se va a agitar ahí? Se va a agitar ¿Van a correr cosas turbias? No, no Todo entre amigos ¿Se va a salir de jarana? ¿Cómo? ¿Se va a salir de jarana? No, voy a salir A lo de mi amigo De quedarme ahí ¿Van a ir a bailar una cumbia? ¿Van a ir a una casa? No, no Porque yo voy a ir un rato No, ya que vengas Con el que La gente quedó en lugar Diciendo que voy a ir un rato Pero boluda Si no, pongamos feriado hoy Ya de mañana Claro, no se puede Pero podés venir a informar De una manera muy roti Podés venir un poco más roti Y después Pueden caer con anteojos de sol Messi Y un poquito de mal olor Con olor a alcohol barato Olor a alcohol barato Y sexo de otros Claro ¿Qué toman los pibes de hoy en día? Que hoy los pibes Hoy estamos de moda El gin tonic ¿Viste cómo está el gin tonic? ¡Va! 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 ¿Te la pusiste con gin tonic ¿Y estabas pagando las consecuencias? No, no ¿Qué pasa? ¿No le gusta el gin tonic? Se puso de moda ahora ¿Viste cuando no podía salir? Pero ahora A cualquier evento que vaya Si no hay gin tonic Ya está Y antes no pasaba ¿Y qué pedías antes del gin tonic? Yo siempre ferné Yo siempre Hay un tema llamado Mi gin tonic En el domicil Bueno, pero Calamaro ¿Qué es? Bueno, nada ¿No te guste con el gin tonic? ¿Eh? Es muy rico el gin tonic No, no Fue bonito Ah, por eso te enoja Porque no le gusta de contrero No es que no le guste Uy, Kass Como que no se quiere subir ¿Viste? La gente que le costó Entrar en la paleta En el avocado toast Claro, sí Después entró el avocado toast Pero a priori Después entra todo Es como ¿Entra todo? Entra todo Es que está con el doble sentido No Yo me entusiasmo Porque de repente Estoy media dormida Claro Imagínate Como te digo Estoy media dormida Anoche no No hubo No hubo Me quedé dormida Uy, estás que ¿Cómo te vas a quedar dormida? Si también la están dando Ya está Me quedé dormida Y bueno ¿Cómo está de la piel Gastón? ¿En qué sé? De la piel que más No, no No de la piel del film Porque él la sigue teniendo Hoy nos pasan por arriba, trinche O sea, hoy estemos atentos Porque las dos nos pasan por arriba La sigue teniendo La sigue teniendo, dice Yo pensé que la ¿Qué piel? ¿El prepucio, boludo? No No es De la cole No, no es de la cole Bueno No, bien, bien Está ¿Tiene pielcita? Ahí va Está ¿Quedan cositas adentro? No Se cae la vasca Es por el amor de Dios Dios, se va 8.07 de la mañana Se va a ver si le quedó algo No, no le quedó nada Si él no tiene No, pero se limpia con papelcito Capaz la punta Y le quedan pedacitos de papel Ay, chicos Pero pasa eso, pasa Pasa, pero vos te limpias con papelcito No, chicos, que asco La palabra papelcito Papelcito Aparte el papel Siento que te puede cortar El prepucio No, y además a vos te la fobia No, pero se lavan las papelcitas Las pielas Las pielecitas Se lavan Pero con agua y jabón No con papel Pero, boludo, cuando mea A veces el chabón se pasa un papelcito No, ¿quién? Se pasa un papelcito Sacude Además es papelito Papelcito No, sacude, sacude Sacude Es como que yo digo En lugar de decir Digo paviote Y me dice A toque no existe En lugar de pavote O igual, Valca hace un montón de palabras Paviote Papelcito Papelcito Ayer me estaba bañando Lo mejor es toalla húmeda Escuchen, ayer me estaba bañando ¿Cómo estamos hoy? Toalla húmeda Me estaba bañando papelcito Y Valca se mete en el baño Porque se iba a bañar conmigo Entonces empieza Empieza Me saco, me saco, me saco Me saco Queda en bolas Porque quería meterse en el agua Y le digo Esperá Yo me quería terminar de bañar Para meterlo a él Y empieza Mamá, pish Mamá, pish Pero él siempre hace en el pañal ¿Viste? Y empieza Estaba en bolas así Mamá, pish Y de repente le digo Bueno, hijo Agarrate y hace pis Ahí en el baño Como que está prendiendo Se agarra el pito Y empieza a hacer pis Y yo dije ¿Cómo sabe que se tiene que agarrar el pito? Pish, mamá Pish Y le salió Pero lo tiró así por doquier Fue la primera vez Que se agarró el pito Y yo dije ¿De dónde saco esta información? Claro Fue la primera vez Que se agarró el pito Porque no es que Apacen paca paca O en uno de esos ¿Se ha visto el padre? No, nunca entra con Jero al baño De hecho yo le pregunté a Jero Che, ¿te habrá visto a vos? Porque no es que Jero está meando Se agarró el pito Y hizo pis Yo me emocioné Y sí, es un gran momento Sobre todo porque Ya está en la edad Y es chiquito todavía No tiene ni dos años Pero podríamos este verano Intentar que deje los pañales No sé No sé cómo se hace ese proceso Pero me emocioné No, nada más Después quería morir Y me salí Pisé todo el pis Un asco al baño Insisto con el punto Se agarró el pito Por primera vez Y no se lo suelta más Hasta los 80 años Ay, bien Es el instinto ¿Te imaginas si decías Mamá, pis, pis, mamá Y no, me moría Y se empezaba Acordate que antes de lo que ustedes Arrancaba una relación Arrancaba una relación Que no termina nunca No termina más No me digas ¿Ustedes acuerdan La primera vez que se masturbaron? No, por supuesto que no No, yo tampoco Pero Eran pequeños Sí Y sigue siendo pequeño Pero no tan pequeños Ah, perdón Pensé que No tan pequeños No, pero hay una etapa Primera Hay una etapa primero De, viste La exploración corporal Que es cuando los chicos Son re chiquitos Claro Nenas y nenes Se descubren Se descubren el sexo Y empiezan Sí, obvio Después, bueno Después hay como un freno Hasta que En la tierna adolescencia Ahí sí descubrí Estamos hablando de cómo Se pageran por primera vez Sí, a todo esto Yo quería decir eso Yo caigo roto al programa Era la vez Había disparado todo este circo Bueno, vas a caer roto ¿Y vos tenés una fiesta? No me digas la de tu culo No, no, es que no tengo Justo esa no No me invitaron No, no Está cerrado por vacaciones Perdón Perdón Yo ayer tuve una fiesta ¿Sabés qué se ve? Sí Yo dormí en dos horas Yo te quería invitar a la mía de hoy ¿Eh? Estás con carita de canadilla Yo te quería invitar a la de hoy Vamos Te veo mal No, tuve la fiesta del canal Ah, del canal Y estuve con toda tu familia No, con toda mi familia Sí Estuve con toda tu familia Con tu papá y con tu hermano ¿Mi hermano? Tiene hermano Tiene hermano, se mintieron Mirá A ver ¿Quién es mi hermano? Uy, mirá Igual Viene y me dice Bueno Para tanto, chicos Idéntico No, no, no No, pero, pero Juro Juro Borracho y drogado No, no, juro Juro que Juro que de cerca Me dijeron Che Bueno, está Está el doble de Leo Conoce Y dije A ver Y cuando llegó Posta que era parecido Mirá, no, claro En ese contexto, claro De noche Estaba muy parecido Por ahí te equivocaste de foto Y no era él No, no, no Es parecido Muy parecido a mí Está del otro lado Che, yo cuando llegué Cuando llegué Le pregunté a Ángel Che, ¿te parece parecido? Para mí sí Para mí también Y me dijo Sí, adiós ¿Te más parecido a Luisito Chela? A ver que te dice todo que sí Bueno No No, es parecido, es parecido ¿Lo conoces? Es el Leuco de Shelby No, no, no Lo conozco ¿Pero qué hace en la nación? No sabemos No, no tengo ni idea Por ahí está ahí entrando Por las dudas Es conductor Claro Si Pes y entra, entra Pero bueno ¿Por qué no le preguntaste a papá Leuco? A ver si Claro Leuco con prepucio pone uno Concha de sus madres Sí Estuvo buena Gaspi Estuvo buena, sí Pero nos acostamos tarde No En la fiesta de trabajo No se articula No, no ¿Quién dice? Pacato Totalmente No, estoy Pacatín Pacatín Oye, estás especial Pará Pero imaginate si vas a articular En la fiesta No, no Está ahí, no sé Boludo, está Feynman Es el momento Diciéndote ¿Qué haces, Gaspar? Con la nuestra No, no Con la tuya no Feynman No, no es mía Está, no sé Está el jefe Está de raro Bueno, pero lo podés hacer con carpuchia Sí, sí, sí O sea, no Al final No, no, no No pasó Bueno, y vos que fiestas Tenés hoy Yo tengo una fiesta De una marca Ah ¿Cómo están las marcas, Cheyenne? Una marca, sí Que puedo invitar al señor Gaspar Si quiere No, nosotros no queremos Y gracias Voy con No, pero es a las Una de la mañana ¿Y qué te pasa? Una de la mañana ¿Beli? No, ni en pedo Ah, viste, boluda Una de la mañana Yo podía ver a Rolón Porque tengo 242 años Me encanta Y 242 problemas También Para, lo vas a ver al teatro Sí Me encanta, Rolón Yo te dije que lo vi dos veces Estoy re chocha Y después mañana voy a venir Con mucha información para ustedes Muy bien ¿En qué teatro está? Me encanta En uno que está a una cuadra De mi otro teatro Multiteatro No, Multicena No me acuerdo ¿En dónde? Calle Corriente Muy bien, Calle Corriente Yo lo fui a ver hace poco Con Sofi también ¿Y? Bien, bien No, no A mí no me vuelve loco Ese tipo de espectáculo Está muy bien Él es muy bueno ¿Cuánto dura? Hora y media Hora y media No es largo Bien No, viste, yo cosas largas No puedo No, pero te va a gustar No, me va a gustar Yo soy intensita Te va a gustar, boluda Yo lo vi Sí, no, está bien Habla mucho de amor De relaciones Sí, imagínate Habla de los vínculos De vínculos El misterio de nuestra vida Por favor Él es bueno, él es bueno Él es muy bueno Sí, sí, sí Ah, vos vas a ver a Rolón Sí Bueno, yo por si les interesa No, nada No nos interesa Pero te toca a vos No, nada No haces nada Está bueno no hacer nada Yo igual preferiría No hacer nada, te digo, eh Sí, no haces nada Te quedás con Jero Te abrís un vinito ¿Qué fue ese revoleo? Pero no ponchado, eh Poncha Isi No, no lo sabés No fue ponchado Sí, sí A ver Ah, nada Bar Ahí lo buscamos Sabés que no me ponchó Me agarró después Un revoleiro de ojos Pero te digo que casi queda visca Bamboleira Si venía Un viento fuerte Habla de los vínculos Ay, qué raro escucharnos No lo agarró, chicos ¿No lo agarró? Y porque pasa que está todo re sacoso Yo me di cuenta Porque hice el revoleo Y cuando Gaspi me ponchó Terminé como Ya estabas con la carita normal Soy Bárbara Soy Bárbara Y Gaspi está lento Sí, que te tengo No, no Volvé, volvé, volvé Sí, volvé, volvé Mirá, mirá Ahí Tuki No, no llegó No, no llegó El final, el final Estaba volviendo del offside Ahí Yo hice Estaba volviendo No, eso no es un problema Yo hice así No llegó Esto hice yo, mirá Sí, no, no Fue el final Fue el final No llegó Mal Gaspar Mal Gaspar No pasa nada, Gaspi No se pudo No tenemos al toro No pasa nada Voy a ir un día para que venga Sí, no, boludo Una fiesta y ya te bajás, no El que quiere salir Que se banque la pelusa El que quiere salir Este que le cueste Claro Igual las fiestas de laburo Son demasiado Para mí ¿Cuál es la fiesta nuestra? Estoy Y si tenemos la mitad De la gente afuera Hacemos solos Tenemos que hacer La nuestra nuestra Si quieren Antes que nadie Pero la de todo el Utsu Está difícil Vamos a Vamos a A tequila Sí Estoy O a fechoría, ¿no? También La fiesta La fiesta de los laburos Son muy temprano en la semana Generalmente son lunes, martes De 9 a 3 de la mañana fue ayer Pará, pero hoy tenés Hoy tenés que trabajar ahí también Sí, claro Porque a veces Lo que hacen algunas empresas Es que el día siguiente No se trabaja ¿Pero qué es? ¿En qué empresas, boludo? Google hace eso ¿En qué empresa la volaste, boludo? El boludo de Nación dijo Bueno Disney Igual Sabes que pienso Que las empresas deberían tener más asquerías Deberían tratar No, pero habría que tratar mejor a los empleados A Majul le decís Mañana no vengas Pero estás loco No, ya si no voy a ir Voy y hago el programa de todos ¿Sí o qué hacer? Hago el programa de todos El de Eduardo, el de Johnny, el de todos ¿Cómo? Perdón Eso, que deberían Deberían darle el día A tratar mejor a los empleados Y bueno Darles clases de yoga Clases de meditación La caja navideña La caja navideña está Chicos, hablando de la caja navideña Mañana hay que armar el arbolito Mañana Sí El arboludo Mañana, claro El 8 día de la Virgen Tu día Tu día Yo no me gusta darme el arbolito ¿Querés armarlo? ¿Querés que traigamos acá Y lo armamos en vivo? Armamos uno Armamos uno Y después me lo puedo llevar ¿Armamos uno en vivo? ¿Eh? ¿Y después me lo puedo llevar Que no tengo en casa? ¿Hay que tener las pelotas también o no? Sí, hay que colgar Las pelotas podemos colgar las tuyas si querés Ah, dale Yo no tengo las Ay, me imaginé dos huevos colgados Mi mente va muy rápido La puta madre Las lucecitas también hay que traer Dos escrotitos Y las Y las ¿Cómo llaman? Las medias Las borlas Las bolas No, no, no Vos decís las guirnaldas Las guirnaldas No, yo digo Y arriba la estrella Las medias esas de Papá normal donde se meten codas Es la botita Eso es solamente en Jomalona Eso te iba a decir Eso es solamente en Estados Unidos Yo como la gente que pone un arbolito blanco ¿Qué hace? Sí, ¿qué hace señor? Pero si acá hace 60 grados Me da ternura el arbolito blanco ¿Compita más por sus árboles, por ejemplo? No No, pero yo no voy a armar con almendra hoy Mañana En sus edificios ponen árboles Jero me llevó hace dos años a un super Y me compró el árbol más pedorro No Pero no, ni compré ese Como para que yo lo arme Y el árbol está así Está bien No, el árbol de pizza Ah, está armado el árbol Sí, las bolas son esas bolas que quedan al final Viste que dicen Llevame por favor Nadie me quiere Estoy acá petrificada Medio que tiene Medio que la tocas y se le sale en la mitad La verde es plateada El laqueado, ese rojo medio cascado Sí Y el cosito donde El ojal ese que tenés que invocar en la rama Ay, sí Es muy difícil, boludo Sí Porque la rama se te Se te desflora un poquito con el paso del tiempo Yo lo hago re bien Y no entra el cosito Pero tenés un buen árbol Tenía, se lo regalé a Kou cuando Vamos a comprar un árbol Vamos a comprar un árbol Hay un lugar que me encanta Cerca de mi otra casa Pero Gordi, vos me vas a llevar a lugares que me enojaste Pero vale la pena Y después van a comprar el árbol No te preocupes No, yo el año pasado fabriqué uno Lindo eso De madera, con madera Mi mamá hace lo mismo Me gusta Sí Porque Me fabricás uno de regla Le pedí a todos árboles Porque Creo que había sido en telenoche Que había que mandar una foto de tu árbol Yo no tenía en mi arbolito Sí Y justo tenía unas maderas Y llegué y me armé uno Re lindo quedó Llegué ahí y me armé uno Re lindo ¿Y le pusiste bolas? No Le puse como Era un eunuco Le puse mucho huevo Pero no le puse bolas Hice tipo con un arbolito así de madera Después voy a buscar la foto Quedó re lindo Y agarré, compré una tirita de luces LED Chiquititas Y lo envolví Entonces quedó como lindo Medio así de De local de un shopping quedó Me gusta Quedó como el arbolito hecho de luces El arbolito chiquito Medio hecho de luces Y se veía atrás de la estructura de madera Re lindo Qué lindo Debe estar en algún lado De mañana hay que armar el arbolito Sí Tardamos Si no vieron Está May Nuestra columnista estrella En Qatar Está en Qatar Y le hizo una nota a un Islam Sobre los derechos de la mujer Muy increíble la nota Está subida a su Instagram Qué bueno Muy buena Donde le pregunta todo Che, ¿por qué la mujer es esto? ¿Por qué la mujer lo otro? ¿Por qué? Es buena ella Es muy buena Es muy buena Y el Islam le responde con cosas El Islam me imagina el país Sí, sí Yo era el concepto de la religión El concepto, claro El judaísmo Todo el Islam ¿Cómo nos imaginamos a los? Islámico Islámico El típico señor ahí de blanco Con la cosa colgada Y él le responde El típico señor con la cosa colgada Bueno, el típico ¿Cómo se dicen esta gente que decimos? Uy, empiezo con el trabalenguas Con los que están con el turbante Árabe Un árabe El típico árabe Sí Sentado ahí de blanco con su turbante Muy bueno Respondiendo Bastante sorprendente ¿Te pareció interesante el contenido de My Pistiner? Muy interesante Lo pueden ver porque está muy bueno Lo recomendamos muchísimo Ella es bárbara Che, hoy tenemos también una gran columna Ay, sí, qué lindo Sí, me parece un fenómeno él El otro día hizo un video Yo le mandé No puede ser tan brillante Él es muy interesante también Es muy bueno el chabón Estoy hablando de Eyo Moldavski Que va a estar aquí con nosotros Además Amigo de Frey Mercury Olvidate No cualquiera Eyo Moldavski Va a estar hoy con nosotros Nos tiró una lista de temas Te digo Parecía la Parecía la Las cátedras de Harvard Era tipo La muerte El desacuerdo La libertad Tenías que elegir uno Para exponer en la facultad Sí, sí, sí Tremendo Todos temazos Así que en un rato va a venir Eyo Para charlar aquí Para charlar aquí con nosotros Eyo 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 Esos chistes me parecen hermosos Bueno chicos Siendo las 8 y 20 Voy a tirar el tema del día Que me parece muy espectacular Me encanta No querías todavía No, sí, sí, sí Me miraste como No, no, no Para nada Bueno El tema del día Vamos a presentarlo con Ayer La señorita Wanda Nara Sí En su Instagram Señorita Señorita o señora A mí me tienen los huevos llenos El aferre Esto es otra cosa Pero esa situación de Están con el Gardner Están con el Gardner Igual es con el Gardner Igual es con el Gardner Dice que está con el Gardner ¿Está con el Gardner o está con el Gardner? Está con el Gardner ¿Te hago una pregunta? Hablan acá en Red Flaco con elegante Parece que está con el Gardner Después parece que Vas ¿Qué te importa? No, nada Solo que no es un tema Básame el mate Porque somos muy opinólogos Justo ayer que hablábamos Ayer que hablábamos de los demás Y si yo dije Si lo único que dije Es me chupa un huevo Ah, te chupó un huevo la vida de ellos Claro, como no me importa Me aburrió ¿Pero te molesta que lo haga en público? No, no, no Pero no me parece ya Chistoso Interesante Como que ya Es un juego que hacen Pero lo que sí fue interesante Fue lo que subió Eso sí Porque Ella hizo un par de encuestas Donde decía Suma o resta ¿Qué cosas? Lo vamos a ponchar Para que entendamos Porque el tema del día Va a ser suma o resta Por ejemplo Se tatúa tu nombre Se tatúa tu nombre Acá la que respondió fue Ángel Sí Chicos, y miren qué ¿Qué respondió Ángel? ¿Qué resta o qué suma? Igual no puedo creer No, no puedo creer No, no Que la mitad 48% diga que suma eso No, no, no Pero bueno Me parece grave Resta Que ya no hablaste y te diga Me puse Cande ¿Qué? No, me mato, me mato, me mato Me parecería muy raro Si vuelve de Catar Y se tatuó Diego No, pero no, no No, chicos Sería grave O sea, una cosa Lo que no veo tan raro Ponele si te querés hacer Están tentados para algo Un tatuaje compartido Una conexión cerebral Que tuvimos con Trinche Ponele que te haces un tatuaje compartido Bueno, los dos nos hicimos una cafeterita Porque no sé Bueno, eso es otra cosa Eso no es tan grande Eso banquenlo Porque si no son unos vuelos de tren Eso es re de pelotudo igual Y tatuarte a QN es un forro Eso me parece bien Porque además es una cosa Que van los dos Qué sé yo Hay gente que se tatúa el anillo Eso me parece muchísimo Un montón Nosotros con Jorjero Nos tatuamos el Balta igual Bueno, pero Balta siempre va a ser Siempre Balta Obvio Depende No, mentira Pero no, pero no Resta, resta No, no hay discusión No, ¿cómo no hay discusión? Con Nancy con la niñera Bueno, pará Pará, pará Nancy, para entrarte Tenías que te sugerir Balta Pero pará Lo interesante de esto Es que uno pensaría No hay discusión Y sin embargo La mitad de la gente Además Cuánta gente ¿Cuánta gente debe haber votado acá? ¿Cuántos señores tiene Wanda? Millones Millones Acá votaron mucho más Que en una encuesta De las que por ahí leemos Día a día Sí, sí Que por ahí son dos mil casos Bueno, acá debe haber diez mil Una muestra Veinte mil Bueno Por supuesto no es representativa la muestra Pero que la mitad diga que suma Es una locura Para mí si se tatúa tu nombre Es sospechoso Algo va a pasar Pido ¿Y Ricky Montaner Que se tatúa la cara de Steph Royman? El culo El culo El culo El culo me parece más interesante Ahí hay una metáfora Ahí me parece más degenerado Pero me parece No, pero bueno Entre todos Me parece más degenerado Pero así todo Una silueta que puede O Fede Ball No se había tatuado la boca De alguna chica Con la que había salido También Hay ahí un beso Como ahí hay una cosa Que decís bueno Es como un Un ícono Una metáfora Claro Pero tatuarte un nombre Ahí cande Claro Prefiero tener un culo Y un beso Que un nombre Sí, yo también Yo también Todos prefieren un culo ¿Cómo te llamas? No sé Pero yo le dije Un culo y un beso No, pero no La verdad me diga lo mismo No, llamame como quieras Bueno Vemos nosotros Sí, los otros A ver A ver Acá estamos todos de acuerdo Que resta Que tu pareja Se tatúe tu nombre Acá sí Pero evidentemente La sociedad está rota Vamos a hacer bar ¿No? De sus sumas y resta Ella debe tener muchas fans En Italia también En Italia es muy común Capaz Sumas y resta Uy, mira Ventila intimidades por Instagram Eso para nosotros Tiene que sumar Porque ventilamos todo acá Que es peor Sí No, pero re No, pero si sos una persona privada ¿No? Que nadie tiene por qué saber Y si es peor Ahora, ella estaba haciendo esto Para blanquear lo que hace Mauro Esto es contra Icardi ¿Vos te das cuenta? Es contra Icardi, ¿no? Y después sale una foto Todos paseando por Jamsel y C Con felicidad Y después dice No, estamos acá con el elegante Y dice Eh, perro, está de Hola, guendita Dice ¿Qué dijo perro en Red Flag? El otro día Dijo perro Hablaron por teléfono Hablaron por teléfono Hablaron Wanda Acá sentado Estaba elegante Y por teléfono Llamó Wanda para hablar ¿Qué dice? ¿Qué dijo perro? Perro, está elegante ¿Qué dijo perro? ¿Qué dijo perro? Perrito, perrito Perro elegante Eh, guendita ¿Qué dijo? ¿Qué dijo mi amigo el otro? Son amigos Me empezaron a contar Como a ver Intimidades de ellos Tipo Sí, la primera vez Que me llevó a no sé dónde Me llevó a la costanera Me llevó a la costanera A guendita Y no nos pidieron ni una foto, amigo Amigo Nadie les pidió foto Bueno Ventila Buena nota la de Red Flag Está bien lo que dijiste, Mica Igual Nosotros acá ventilamos Absolutamente todo O sea que no vamos a ir En contra de esto Bueno, pero Pero una cosa es ventilar Sumo, ¿qué? Una cosa es ventilar Con Que a nuestras parejas Les encanta Que ventilemos todo acá Son felices Son felices Y otra cosa es hacerlo Por venganza En Instagram Pero ya me amenaza Cuando pasa una situación Me dice Y no lo cuentes Y no lo llegues a contar En el programa Cualquier cosa que pasa Que es tipo O polémica O graciosa No lo cuentes en la radio Y pobre Una frase al pedo Porque en algún momento Se termina contando No, aparte Vos sos boquifloja Y si no, ¿de qué hablamos? Correcto, Marta Bueno, para mí Resta como loco Resta, resta Pero como loco Resta Resta a nivel Me separo La sociedad ha hablado Resta a nivel Me separo El soberano Habló el soberano Te invitan a una playa paradisíaca ¿Esta? Eh, la bandita Resta Lo que es la realidad De cada uno ¿Quién puso Resta? ¿Quién puso Resta? Es el delincuente Uno pa' joder Puso Resta Alguien entendió Que era playa de estacionamiento Pero Pero además Me acuerdo de tu video Que ponías Que señalabas Todos los estacionamientos Ah, sí No me acuerdo Te agarró El niño de chiquito Que señalabas Los estacionamientos Mamá Hoy se cumplen Exactamente Doce años De ese día Un día como hoy De hace doce años El trinche Fetejaba su bar mitzvah ¿Quién es del feriado? Trece Era un día de semana Y de hecho te digo Mucha gente lo fue ¿O no? No, así son todos judíos Pero no aprovechan El fin de largo Se estaban preparando Para armar el arbolito ¿Pero el once abre? ¿Qué? ¿El once abre? ¿El once sabe cómo abre? Preguntale a Vaya Moldaski Si no abre el once ¿Sabes qué? No, era así Era... ¿Cómo te pensás? No sé si era fin de largo exacto Capaz era solamente Feriado No, pero chicos Capaz era un martes Martes para miércoles Capaz que claro Cayó el lunes No me acuerdo El día de la semana exacto Pero no era fin de largo No voy a ser enganchado Con el fin de semana Claro, claro Además esto de... El puente es medio nuevo Puente es algo nuevo Es algo de este siglo Sí, sí, sí Sí, no existía antes En España sí En España desde que yo vivía La verdad que lo agradezco Por allá del 2007 era... Sí, joder tía Si eso es puente Si eso es puente Claro Eso qué carajo es puente Bueno, puente A ver A ver más La de paradisíos con el peo Porque ella lo que está contando Es lo que hizo Icardi me parece Todas las cosas que va haciendo Bueno, hizo todas estas Subió una foto con vos Con un mensaje romántico Sumo a resta Y ¿En qué contexto Wanda? En qué contexto Porque yo les quiero agregar Por ejemplo, a mí me pasó Todos veníamos de una cátedra De cosas que no... Que restaban Y cuando ya por fin tomamos La decisión de ¿Se terminó? Sube una foto Declarándole eso No, claro Es lo que hace este bobo No, restaba Claro No me quedó claro Está re enojado, Bonnie Cardial Lo querés como nueve de la selección Bueno, es como la... O con la del perro Viste que te traen un perro Sí ¿Qué hace? ¿Cómo es esa? ¿Qué te traen un perro? Sí, sí ¿Sabés cuántas veces? Para recuperarte Mameta 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 Deja de ver otra mierda Pero pará, pará Yo tengo una amiga que le pasó Y bueno Quería adoptar un perrito Pero estaba manija de adoptar un perrito Y estaban ahí medio en que... La cuerda floja Y apareció el perrito Uy, pobrecito Un perrito de prenda Que después se quedó ella el perrito Y sí, más bien No, la cagada no es eso Porque le das todo tu amor Y seguro que el perro es lo más El tema es que siempre te lo regaló tu ex Claro, te quedó ahí Como herencia de tu ex Mamá Pero esto es... Obviamente si estás re bien... Cándezos vos, dejate de joder Si estás re bien en la relación Una foto con vos y un mensajito es hermoso Sí, mientras no sea un mensaje demasiado Son la luz de mis ojos Todo lo que siento en mi vida sos vos No puedo mirar para otro lado Que no sea tu boca, tus ojos, tu coso y tu piel Mi compañera, mi alma, mi vida Mi alma, mi vida Mi todo No sabía cómo era mi vida antes de estar con vos Por ejemplo, la foto de Icaria que pone... Ella no es mi vida Mi vida es demasiado No es la mujer de mi vida Mi vida es ella... Hecha una mujer Hecha una mujer ¿Qué dices, señor? Cállese la boca Algo rápido Mira, Gaspi, ponchame Porque recién le digo Che, se fue de Almendra al cole Y miren cómo se va al cole Por favor Ah, estás hablando de Almendra A ver cómo se va al cole Ella está dura Ella está Yo también me voy a hacer al cole Estaba re puré Y escucha la puerta No Ay, mamita Mamita Increíble, gordi Querés poner nosotros La vida video, boluda Lo bueno es cortar los temas Cuando hay algo que va a la mente Pero no, no, no Muy increíble No, no, no Porque uno pensaba De una manera Uno podría haber pensado Paren, soy una madre orgullosa No, nadie me gustó el video, grande Me encanta el video Pero ella estaba durmiendo así Freezerine No, lo vimos No, lo vimos, lo vimos Pero Vexper No es que no lo entendí A ver, yo te la voy a hacer en vez Actuala, ya Actuala, ya Y que alguien toque el timbre Yo te hago Ella duele así Perfecto Yo voy a tocar el timbre Y toca el timbre Uy, aguarda Para que nos quiera Ahí Ahí Almendra durmiendo Y llega el momento de ir al cole Que siempre da fía que el alcohólico Timbre Fue bastante más rápido, Almendra Y se fue Uy, qué contento No, fue muy increíble Gracias Estoy muy contenta que sea Porque ¿saben lo que pasa? Chicos, qué buen contenido que haces No, no, no Es un contenido de lujo Pero estoy contenta porque Me da la tranquilidad De que se va feliz A jugar con los amigos Que le gustan las clases A la parte todos lo están esperando Para liderar 100% Bueno, volviendo a Wanda Están los perritos ahí No saben qué hacer los perritos No, no, no Están todos disorientados Y hoy qué hacemos De qué hablamos Como nosotros cuando llegamos Mameta Mameta Bueno, seguimos Cuarto, a ver ¿Hay otro? Cuarto o quinto A ver ¿Cómo estaba Wanda ayer, eh? Wanda Bantanillo A ver Le encontraste mensajito sospechoso La concha De la mente no va a sumar Quisiera llamar al 6% Que pone que suma Quiero llamar Son de Paloma Contreras Para mí es para ver Son los que tocan Para ver cómo va la encuesta Y tocas lo que den y le es Para mí 100% Viste, puede decir No, ¿quién? Dice, uy, qué lindo Le encontré mensajito sospechoso a mi pareja ¿Cómo voy a coger esta noche? Qué lindo mensajito Ay, qué lindo Hazle mensaje Bueno, acá no hay nada que discutir Pero evidentemente Bueno, eso ya lo sabíamos, ¿no? Porque nos cuentan todo Bueno, pero está bueno esto Le encontré mensajitos sospechosos Abrimos el día y abrimos la consigna con esto ¿Qué cosas suman y qué cosas restan? Acá dice uno en Tweek Que hay gente que le calienta Que medio que haya un zarandeo ahí con otras personas Ay, Dios, qué alejado Bueno, pará, pará, pará Hay de todo en la viña del señor Por vosilio Pará Pará, pará, pará Si es un pará más le tiene que pagar a Fantino 10%, pará, pará, pará ¿Tú lo registró? Sí, es verdad ¿No? Si lo registró De un delincuadente De otro delincuadente Paramoses igual ¿Eh? Paramoses Un ronroneo Con alguna cosa ahí Puede ser que te caliente Ah, mirá Ahí en algún rinconcito Hay algún rinconcito Porque en realidad después hay algo de que bueno Igual De que claro De que tu pareja sea deseada A vos te da como Puede ser un morbilo A mí igual me pasó de estar en pareja Y no sentir que el otro No sentir como celos Porque seguramente el otro era deseado y todo Pero yo no sentía Y a mí eso me bajaba, ¿entendés? O sea, me restaba A mí me suma ¿El celito te suma? No el celo Sino que el otro Ver al otro que lo deseen Que me digan Che, qué bueno que está tu Ah, ok Jero está bárbaro, ¿eh? Gracias Te lo vengo diciendo de siempre Rico pibe Sí, rico pibe Rico pibe Acá en Twitter Ayer ponían Estos días están poniendo Que quieren conocer a Sabri Vamos a tener que poner una foto de Sabri Ah, ¿cuándo? Es verdad no hablamos tanto Porque conocen a Sofi Conocen a Gatti Conocen a Jero Sí, falta Sabri Falta Sabri Vamos a traer Vamos a un programa de los novios En toda una cordial No existe en realidad Un apageto o una pantalla Es una cordial No, aparte de una Sabri ¿Te imaginas? ¿Tiene una nave imaginaria? Este enfermo mental ¿Te imaginas? ¿No caigo y traigo Tipo un robot japonés? Sí, sí, sí No, no Peor No lo vamos a juzgar No, peor, peor Una escoba Con una carita ¿Entendés? Un escabón Uy Claro, que va bien Ahora voy a entrar en un terreno La locura La locura total Hermosa No Y el pie tiene Una vida totalmente normal ¿Viste que por qué la Mónica se infló? ¿Y por qué va a ser? ¿Por qué va a ser? Ya sé, boludo Por si jugás al trupe Tiene el ancho El ancho Sí, sí Es para guardar los airpods Bueno chicos Para jugar tipo en el sapo Pero es demasiado obvio Ponerle la boquita flojita Cerrada Y no Y no Pero vos necesitás Me imagino Vendas que la están inflando Es una bolina inflable O sea, imaginate Que estás en el último escalón De la desesperación No vas a poner De chamullar Hablan citasio Por eso Abrí la boquita Hablan citasio Por eso Si hablaran Las muñecas inflables No, que no hablen mejor Porque pobrecito Pero qué lindo sería Que el trinche Tenga una vida normal Totalmente Habitual Vive en sociedad No sé qué Pero su novia Es imaginaria Y la familia Lo entendió Y bueno Él es así Él quiere esto Le ponen un plato Una silla Le ponen un plato a Sabri Y viene Sabri Y tipo Banco Saben que justo Que hoy hablábamos Que me junto con los de microteatro Yo hice una obra En donde éramos dos parejas Y una tenía una muñeca No era inflable Pero una muñeca Era una muñeca Y él estaba convencido De que era su pareja Sí, bueno Hay mucho de eso en la literatura Y era terrible Porque se armaba una escena Y el tipo Qué tétrico, ¿eh? Pero en la vida real También pasa Y algún loquito ¿Sabés qué? Puede ser En Estados Unidos seguro Y por ahí le ponen tipo No habrá tipo evolución Que les pongan un disco con palabras Que les enseñen palabras Tipo mulecas inteligentes No, hay un capítulo De Black Mirror ¿Lo vieron? Que son una pareja La piba se muere Y como queda todo en la nube Queda todo lo que ella chateaba Lo que ella escribía Un delirio Su Instagram y tal Hay una agencia Una inteligencia artificial Sí, que te arma La misma persona Y habla Con las dos términos Que ella veía Ellos ven en la nube ¿Entendés? Y si vas avanzando Primero es por teléfono ¿Entendés? Como que bueno Con la nube armamos Y podés hablar por teléfono Después Si pagás un poco más No sé Son con videos Después Si pagás un poco más Te llega a tu casa Sí, un robotito Y si pagás un poco más La matan de nuevo Y ya está Ah, bueno Me la subes, me la bajas Va a pasar ¿Me garpa, por ejemplo Tener un hermano mellizo gemelo? Ay, me encantaría ¿Te la subes o te la bajas? Que tu pareja tenga Un gemelo hermano mellizo ¿Para qué me sirve a mí? Se puede usar igual que O sea Sí, no Imagínate que si está de novio con Sophie Le decís Che, voy a puso a la Clara Un ratito ¿Vos te hace encantar? ¿Me toca con Clara? No No, no Clara tiene su vida Pero ¿Te gustaría ver dos gastón? Tipo, a mí Ver otro geno Me daría mucha impresión No, me gustaría yo tener Ver otra carne Cuando uno está en pareja Con una mujer que tiene una gemela Y No le cambian nada No, no No le pasa nada Claro Y nunca le tiró Nunca le tiró Che, vamos a las tres ¿Pero entiendes que es una ridicule? Porque es como que yo Me vaya con Cove A coger yo Cuando uno es gemelo Me imagino que va por la vida Sabiendo que a mucha gente Eso le genera morbo Yo soy gemela Y mi pareja es gemela Elmo Eso pasa mucho ¿Hicieron crossover? ¿Eso pasa? Sí, pasa, pasa Pasa que también Yo tengo hermanas mellitas Que son idénticas Y las personas que Que las conocen No las ven idénticas Eso es lo que pasa Claro Si es tu novia No lo ves igual Claro Vos sabés las diferencias Claro, claro Mirá si te elegís al gemelo malo Sin saberlo Viste que siempre hay un gemelo malo Yo me diría que tengas el boludo Y te agarres un día Entrás al cuarto juro Un día entras No, un día entras a la casa Y no sé Y le das un beso de atrás Y él a la hermana Claro, la agarrás de la cintura Eso debe pasar Eso puede pasar, Ángel Si son iguales tus hermanas La agarrás de la cintura Y la otra Bueno, puede pasar No pasa nada Tu cuñado No pasa nada Seguís hasta el final Y después le explicas Bueno, sí La próxima Si estamos en el baile Bailemos Pero la próxima Prestá más atención Mirá ¿Cómo es esa de Tacho? Yo total no digo nada No, pero les debe pasar Si hay gemeles En el Moriría por yo tener una Y es más Yo siempre digo que no sé Qué onda la maternidad No sé si quiero ser madre Pero si yo voy a ser madre Me gustaría que me nazcan mellizos Bueno, tenés que coger tu mellizo Para que tengas más probabilidad A mí también me gustaría igual Pero ¿sabés por qué? Porque matás dos pájaros a un tiro Tenés Tenés ¿Un parto? ¿Un parto? ¿Le ponés el mismo nombre Ya que estás? No, tenés todo uno Viste como que Ya tenés dos de toque Tenés que comprar dos Dos remeritas Dos paredes zapatitos Bueno, pero te sacás El pensamiento de encima Igual te digo algo gordi Porque yo pensaba Lo mismo que vos Y después Es muy complicado El bebito No, no, no La teta La cosa El parto Es todo muy complicado Como que tenés que tener Mucha ayuda Para tener dos Preguntale a mi hermano Que le vinieron mellizos Después de la primera hija O sea, esperaba dos Y ahora son tres A mí me gustaría ahora Igual mellizos No son cios idénticos Los gemelos son los que son idénticos Que tienen el mismo ADN, ¿no? Sí, no, no Están en la misma bolsa En la misma Eso es lo que dicen En la misma placenta No, la misma No sé, no se está estudiante La placenta La placenta es una Y entre los otros son dos Exacto Ah, ok La placenta es una Porque el gemelo es un óvulo Y un espermatozoide Que se divide Y el otro son dos óvulos distintos Claro Tengo una pregunta En que hay vos Que tus hermanas son mellizas Sentís que a veces te dejan afuera Eh... Son muy simbióticos Entre los mellizos Sí, ¿no? Hay conexión Es lo normal Aparte yo me llevo siete años Ellas comparten grupo de amigas Y todo Claro Compartieron en la bolsa No van a compartir Amigas Porque a veces duele Para mis amigos también Comparten la bolsa No sé Yo creo que hay una fantasía Con los gemelos Y las gemelas Y tal Que la puedes subir Pero si es tu pareja Y es la hermana de tu pareja Para mí ni sube ni baja Es lo mismo Es como que fuera distinto Igual Da lo mismo Juego de gemelas Puede ser un detalle Ahora yo pregunto A ver Teniendo en cuenta que creo que Por lo menos los cuatro Tenemos situaciones completamente diferentes Suma o resta que tu pareja Sea fanático del fútbol Y de ser así Ok Preferirías Porque por ejemplo Pienso No sé Gastón es fanático de San Lorenzo Le encanta el fútbol Y a vos no te cabe nada El fútbol Te chupo un huevo A vos Diego Te encanta el fútbol A Sophie le encanta el fútbol Le gusta más que a mí A vos te pasa más parecido a mí Es que nos gustan los dos del fútbol Pero a nuestras parejas No tanto Yo chupo un huevo Yo siento que así todo Me gusta como estoy así Como que no preferiría Que a mi pareja le encantase el fútbol Y creo que incluso Que si le gustase Preferiría que sea del equipo rival Antes que sea de Ah mirá No sé Eso no sé Qué raro eso No sé Y si mañana sos padre Más entretenido ¿Cómo? ¿Se quería decir eso? Si mañana sos padre ¿Qué haces con él? Ah con mi hijo Se abre y re derribe Y vos re de boca No no Es verdad Ahí se puede generar A mí me pasa A mí me encanta el fútbol Me gusta mucho Fui socio Soy socio de boca Fui abonado durante mucho tiempo también Voy a la cancha Me encanta A buen edu A buen edu A buen edu Pero a Sofi le gusta el fútbol A un nivel patológico Claro Demasiado En mi casa Jugarlo, verlo Todos los equipos Todos los días En mi casa a veces llego Cuando está Sofi acá Ay mamá Y llego a mi casa No pasa nada Quedan 22 días Y llego a mi casa Y está viendo Con respeto Sí Claypole Contra Villa Itatí En la séptima división De las inferiores Del torneo argentino De Remo Es decir Dale boludo Todos los partidos Tenemos que ver Todo el puto tiempo Tiene que haber un partido de fútbol Aunque sea malísimo el partido Y eso Me Me Eso restaba Demasiado Pero bueno En el resultado total En el general suma Suma Porque además Juega muy bien al fútbol Y suma mucho para mí Ir a verla jugar Para mí verla jugar Y que juegue tan bien Suma Claro A mí me da bastante lo mismo Como que Me pasa que digo Ojalá fuese de Boca Solo porque él me invita Un montón a la cancha Y yo La verdad que no voy a la cancha De San Lorenzo O sea Una vez voy a ir si quiere Pero Y pero él no te va a invitar A la de Boca Debe odiar a Boca Claro Lo odia Dijo que lo odia Dijo que lo odia mal Y digo Si vos tenés que ir a la cancha La única razón Que tienen de existir Es odiar a Boca Bueno nada Su único logro No No sé La maternidad es algo Muy a futuro Pero nada Calculo Me gusta Me gusta porque Cande ya está diciendo No sé Muy a futuro Cande decía no No Va a ser el bázar de San Lorenzo Obvio No Gordi No lo des por hecho ¿Por qué? Porque a mí no me importa el fútbol Y yo prefiero que tenga una pasión por algo Claro O sea a mí me encanta ver Por ejemplo Me recopa que se vaya a la cancha Me encanta la vida del fútbol Pero no es algo que yo ejerzo Claro Me quedo haciendo mostacillas en casa ¿Vos? No para mí suma ¿Y Gero le gusta un choto? Nada un choto De hecho yo empecé a ser menos futbolera con Gero Claro Que un poco me gusta Porque era medio ya Carlos ¿Viste? Medio ya de Gero Era medio Sofi yo Medio Gero Sí Como que me miraba todo Me encanta Me encanta el fútbol Me encanta Y me doy cuenta cada vez que Como que fui muy fanática Entonces ahora como que aflojé un poco Yo también fui muy Y ahora aflojé Y ahora aflojé y vivo más tranquila ¿Entendés? Como que Sí, es que se vive mal El fútbol No, no, no No es una cosa Tengo que sufrir No es una cosa A ver, me la subo o me la baja Mándanos tu audio 11-54-64-74-04-06-68 Vamos Suma Suma que sea judío Que la tenga circuncidada Resuma Otro nivel Muy bien Bueno Hay algo que hay que preguntarle a ella Si está contenta de la verga en sí O de la cultura judía ¿Verdad? Porque Para mí El combo es Comida y verga juntos Es como Somos la mejor No tan juntos El pueblo elegido O sea, el mismo día Pero no necesariamente juntos Para mí es mucho más estética Higiénica Obvio Todo Yo soy repro Obvio, obvio 100% Y bueno Y en Estados Unidos En Estados Unidos Es casi que La gran mayoría Yo casi se lo hago Yo no he testeado No he querido ascensar Pero de contenido Vos ven las pelis porno Y La mayoría son así Sables sin funda Me hizo acercar cuando Kande dijo Porque las veces que estuve con pibas Jodidas Sí, sí Hay alguna que otra en el currículo Espectacular Bueno, a ver Sabes que no Hola chicos ¿Cómo andan? Perdón Hola chicos ¿Cómo andan? Para mí suma mucho Que haga cosas Que vos querés que hagas Sin que vos se lo digas Bien No sé si me expliqué bien Salir con un adivino No Tener la iniciativa Para mí Tener la iniciativa O sea Alguien que ya te dice ¿Sabes qué amor? Saqué entradas para ir al teatro Porque a vos te has ilusionado Al teatro La discusión que tuvieron ustedes Básicamente ¿Te acordás ese día Que estábamos muy combativos? Pero muy bien Pero es que Siempre bien Yo de eso estoy de acuerdo Lo que pasa es que Eso es tipo Saber que la otra persona Tiene ganas de ir al teatro Y darle una sorpresa Y comprarle algo Sí Pero otra cosa es Adivinar O estar como No es adivinar Voy a dar un ejemplo Nada que ver A mí No Me voy a dejar este ejemplo Porque puedo ser juzgado No Pero a mí me gusta la gente Que tiene iniciativa ¿Entendés? Como No, no venía por otro lado Sin duda no lo digas No lo voy a decir Está bueno que tenga iniciativa Y para mí tiene que ver con eso No con ser adivinos Sino que vengan y te sorprendan Con un plan Sí Como que estuvo atento Escuchó que yo necesitaba O quería algo Y lo fue y lo compró Lo sacó Lo buscó Lo generó Exactamente Está bien Muy bien Suma 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 Pero no todo el tiempo tampoco ¿No? Un cansancio en las iniciativas Y viste que hay gente como Muy condescendiente Sí Todo el tiempo está sacada Como con iniciativa Afloja un poco Sí Aflojale la iniciativa Menos iniciativa Está bien Para mí también Claro Porque es una competencia Estar todo iniciativado Todo el día No da Claro Es que depende de la personalidad Es muy de la personalidad eso Y a veces pasa que En tu grupo de amigos O amigas Hay una pareja Que hace todo eso Sí Y entonces hace quedar mal A todo el resto de las parejas No sabés lo que le hizo Juli A Mica Sí, claro A ver si le gusta esto A ver Suma o resta Que haga terapia Suma Suma 100% Suma, suma ¿Cómo va a restar? Bueno Por ahí a alguien le da fiaca Que el otro se analice Porque Bueno Trae un montón de temas Suma Pero es verdad Que por ejemplo Para mí Yo que soy muy de analizar todo Tipo La escarbar La escarbación Del escarbamiento Lo más escarbado posible En la escarbación Y a veces es como demasiado ¿Viste? Sí, sí, sí Señora No le quito años a su vida No, pero decís Menos, menos Y si al lado tenés a alguien Que es más o menos parecido ¿Viste? Es como que los temas son XXL No terminan más Claro No terminan nunca más Entonces Balance Vale decir Vale decir Basta O sea Dejemos hablar de esto Ya está Me cansé Vale Lo que pasa es que yo soy muy enrocada Yo lo he hecho ya Últimamente Sí, está bien Hay una etapa de tu vida Donde ya me parece que La paciencia es más finita Y hay que Hay que elegir las batallas Exactamente Sí No, no quiero Hay que elegir cuál es pelear Hay que elegir esta sí Esta no Porque es cuando se repiten los temas Ni hablar Sí Olvidate Como bueno Ya está Listo Ya lo hablamos la otra vez Pienso exactamente Lo mismo Hace cuatro años Lo hablamos de Cuatro años Eso es un lujo, boludo Pero tranquilamente puede decir Pienso exactamente lo mismo Que la última vez que hablamos de esto La semana pasada Lo mismo Ni una coma le cambia Y siempre caemos lo mismo La clave es aceptar al otro Pero sí, por supuesto Nada más Fin El complicado Escuchamos un audio Tengo una más Chicos, el domingo fui a hacer la fila Para ir a ver a Harry Styles Desde las ocho de la mañana Y mi novio vino al mediodía Y me trajo tereré y galletitas Re contra su mano Para siempre con ese chico 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 Harry Styles No te lo hubiera llevado Qué lindo Harry Styles Muy lindo Muy talentoso ¿Vieron el documental de Zac Efron? No lo he visto todavía No me llama mucho la atención Muy bueno Muy bueno Porque aparte habla de cosas muy interesantes No es tipo la vida de él Se los recomiendo Muy bien, mirá No, no es la de él Que es para No, es reinteresante Pero habla de cosas más interesantes Muestra cosas que están muy buenas Yo vi al humorista que nos recomendó el trinche Me encantó ¿Viste vlogs? No, vi la que me dijiste vos Arranqué por vlog Vos me dijiste No se arranca por ahí Te hice caso Saqué y arranqué por el otro Y es verdad que es mucho Me gustó mucho más Se llama Tres Micrófonos Free Mix De Neil Brennan Exacto, un capo el chabón ¿Viste? ¿Qué cosa gordí? No, ya se me fueron Tan rápido se te fueron No, ser anfitrión ¿Les gusta a ustedes? Que sea anfitrión O a uno ser anfitrión ¿Estás hablando del otro? Sí, sí Le invirtió la consigna ¿Quién le da que no tengo un gemelo? Sí, tener una gemela O una carne me encanta No, que no Quise decir Tipo que tu pareja sea anfitrión Y siempre sea el que recibe en casa Tipo yo pongo casa Yo pongo casa A mí me suma que Que sea anfitrión Claro, es tu casa Uy, no A mí no me molesta Sabía Porque yo convivo Sabía papá frugla Yo que convivo A mí me gusta Pero no todo el tiempo Todo el tiempo no Todo el tiempo Venga a la casa Venga a la casa Siempre a casa Ah, Jero lo hace mucho No, a mí no me suma tampoco Che, sumo resta Que hable del ex Resta para mí Resta, ¿no? 100% Depende igual, ¿eh? Hay momentos donde hay cosas Que está bien Tipo si el ex la tenía más chica Que lo que no había Ay, boludo, qué bien Mi ex era Sabés de dónde está bien Para mí Desde el lugar de ¿Sabés qué? Siento que, no sé Me pasa en este vínculo Que antes yo era, no sé Más insegura Como que había algo Que se me reflejaba En mi otra relación Desde ese lado Cuando lo estás halagando ¿Entendés? O sea, si me estás hablando De que antes con mi ex Pasaban otras cosas más interesantes No, pero no más o menos interesante A mí me parece que Viste que hay veces Que estás hablando de algo Y tenés que contar algo Y la referencia es tu ex Quiero decir Estábamos con mi ex En tal lugar ¿Entendés? Ah, no pasará Conocés ese lugar Eso a mí me parece que está bien Pero hay gente que te dice No hace falta Que me digas La verdad Y, pero bueno, por eso Para mí suma Que me digas No te hagas el boludo ¿Entendés? No, fuiste No sé ¿Conocés España? Sí Sí, conozco Sí, una vez fui a la Una vez fui a la plaza mayor No, fuiste con tu ex de vacaciones No pasa nada Claro Siento ahí que No pasa nada Todos tuvimos momentos de miedo Disimularlo es peor Resta cuando habla mal siempre Eso me parece que es raro También Habla, habla, habla Esa chata oscuridad Viste que quería Cuando siempre habla mal De sus exparejas Es como Sí, el que habla mal De todos sus ex Es porque bueno Algo mal también Sí, sí Si, si Si no Claro, es verdad Audio para escuchar Vamos Algo que sube muchísimo Es que te conteste rápido La sube totalmente Nunca va a restar Que te conteste rápido No sé Tipo Yo tengo mías que dicen No, no, no La baja Porque es como que está Re pendiente Re loco No, para mí la re sube Sí, sí, sí Para mí también Odio la gente que hace Especulaciones Estrategias Sí Me parece malísimo Obvio Ahora voy a esperar 5 Para responderle Me parece malísimo La próxima le espero yo Y le hablo yo Porque ayer me dijo No, no la estrategia Malísimo 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 Y también es malísimo Cuando estás media full Hablando con alguien Y Tordon responde Ah, rent De la nada De la nada Estabas en una conversación fluida Y te dejaron responder Estás charlando Y de golpe te deja responder Juicio Y vos estás En ese chat ¿Me explico? O sea, vos estás chateando Ahí Sí, no estás mirando otras cosas Paralelamente Es tu trabajo Vos estás chateando ahí Y estás en una charla De Ida y vuelta Ida y vuelta Ida y vuelta Ida y vuelta Y de golpe Te deja responder Y a las 3 horas Ay, perdón A mí me puede pasar Que me cuelgue O sea, no lo quiero juzgar Porque puede ser Sí, puede pasar Pero cuando está al otro lado Para mí resta como loco Sí, puede ser Resta como la nave Saca esa gilada De no, estoy especulando Para que no creas Que estoy en un... Sí, sí No Especularlo No, yo creo que las estrategias Estas de las que hablamos Especular con el promedio del descenso Se hacen un poco más Cuando estás chongueando No en pareja Sí, cuando estás chongueando Hace dos días me escribió él Ahora voy a esperar Y entendés como Le escribí yo ahora Eso de esperar Especular Como si además vos supieras Cómo lo va a interpretar el otro El otro no va a entender Un porongo tu mensaje Pero es verdad Que si vos escribís todo el tiempo Por ahí dices Che, voy a esperar A ver si sale de él ¿Y para qué? No sé Yo no, no Es verdad eso Si en algún momento te das cuenta Que no sale Que no fluye No fluye Ya está Yo he escuchado mucho Yo soy de la que escribe igual No me importa No espero Pero tengo amigas que es tipo No, boluda Las últimas tres veces Le escribí yo Escribile cuatro si querés cuatro Y si no querés cuatro No lo escribás Pero a veces para mí Es lindo Eso de esperar que te escriba El otro Ponle que yo soy la que le está escribiendo Constantemente Es como que te sentís deseado Como que sentís esa sensación de Uh, también Tiene ganas de estar conmigo ¿Entendés? Como cuando Lo entiendo, lo entiendo Es lindo también ese lado Pero para mí Deja de ser vos Deja de ser lindo Cuando estás esperando eso Y vos le tendés todo el tiempo Trampitas para que caiga en esa De buscarte Sí, sí, sí No le hablo Lo ignoro Lo bloqueo Me conecto y me desconecto Del messenger A ver si me habla Y bueno Lo está forzando también Sí Es raro Qué sé yo A ver Algo que resta un montón Me parece a mí Es Una vez salí por ejemplo Con un pibe Que él tenía La vara moral de todo De la música De lo De las creencias De los ideales De todo Él tenía la vara moral de todo Y te decía Cómo tenía que ser todo Y para él Todo lo que no era Lo que él pensaba Estaba sobrevalorado Dejame No sé Escuchar reggaetón en paz Dejame No sé Me la baja Cuando te quieren poner La vara moral De ellos Te amo Reina Tenés 100% razón Porque existen Ese tipo de personas Que Te jugan La mirada El jugador El que se la sabe todas Decime que ni un chape Le diste No sé Para mí estaba tan enojada Que tuvo una relación Porque ese enojo Sí, sí, sí Ese enojo sostenido Y además para descubrir eso Sí Tienes que haber estado Bastante tiempo No creo que en una cita puedas ¿Sabés qué resta? Que yo a veces lo hago bastante O sea, me autorresto Para que vean que no solamente Soy pura ego Para que vean que No soy perfecta Para los que pensaban Que Kanda era perfecta Encontramos un efecto No, no Me di cuenta que yo Soy una mujer Listo Me diste Sí Tengo el motivo De por qué me pasa Pero eso es algo más profundo Que lo dejo para ver De profundiza Me relaciono mucho con la almetra Porque tiene la misma actitud Que yo, ella Vivimos un poquito A la defensiva ¿Qué quiere decir esto? Almenra cuando ve un perro A la distancia Se agazapa Por las dudas ¿Se qué? Se agazapa Hace como Caminata lunar Violenta ¿Estás seguro que agazapareces eso? Sí, sí, sí Confirmado Confirmado ¿Cuándo lo aprendiste? Y yo Mirá la almendra ¿Cómo estás? ¿Se agazapó? Uy, anotado Agazapó ¿Entró en mi libro Gordo de PTC? Obvio Bueno, y yo Por ejemplo Decime un defecto Trinche Suave Sos muy autoexigente Sos muy perfeccionista Está bien, está bien El efecto menos de efecto del mundo ¿Yo? Sí Pará, no te lo tomes Malgo, repito No, eso está mostrando Eso está mostrando ¿Yo? ¿Y vos? Ayer cuando fuimos a jugar al fútbol Típico tuyo Siempre pensás Que tenés que hacer el gol No, boludo O sea Hago eso Yo lo hago mucho Mirá, decime otro Yo lo hago mucho Decime otro A ver Eh Estás un poquito intenso últimamente Intensa Bueno, boluda Primero El año está complicado hasta ahora Pero vos El otro día Cuando fuimos a cenar Por la cena de Navidad De fin de año De Luzu ¿Qué pasó? Te pusiste intensa Gritar a los cuatro vientos Esto Ah, o sea, pará Te doy vuelta la pelota No solamente estás a la defensiva En lo que te dicen Sí, agredo Sino que decís Y vos también Y vos también Mirá No, no, pero Somos todos iguales No, no, soy un sorullo Soy, sí, sos un sorullo Totalmente Yo te voy a decir un efecto Sos un sorullo Me toca a mí ¿Alguien más es así? ¿O soy la única? No, yo también Yo también De hecho, Jero me dice No quieras ganar todo O sea, dale Ustedes son las que quieren ganar las discusiones Yo quiero ganar todo Pero después me bajo, ¿eh? Todo ya Después me bajo Sí, pero yo me bajo Pero a Jero le da bronca No está bueno ¿Qué dices? Hay una gran pregunta en Twitch Que es ¿Y qué tiene que ver Almendra? Sí, sí Y se agazapa No, que se pone la defensiva cuando hay otro perro por la duda Está bien Está bien Gracias, TJ Yo entendí Yo entendí La metáfora Yo entendí Anotras como defecto metáfora medio floja La metáfora Es que ella es igual Ella ve un perro que no le hizo nada Porque no le hizo nada al pobre animal Y se agazapa Ella se agazapa Ella se agazapa Sapa, sapapa Ojo, ¿eh? Ojo Vas caminando Ella se agazapa Sapa, sapapa ¿Le ponés un beat atrás? Pero bueno Yo a los dos días Ponele que vos me dijiste el defecto Dos días pasan Uno ¿Reconocés? Reconozco Soy la Porque eso es la lindavitud Tenés más delay que el HD del fútbol Bueno Lo importante es verlo Lo veo y le digo Che, ¿sabés qué? Me di cuenta Que no me lo tomé bien lo que me dijiste Y tal vez en esta situación lo fui Y te quiero pedir disculpas por eso Bien Y soy muy de hacer eso Y pedí disculpas también por haber Haber devuelto con más violencia ¿Qué puede ser? El comentario Ahí pete, ¿no? Joder Gastón, hoy peleamos Gastón viene, Viti, te dice Hoy peleamos, hoy aquí viene Cando está re intensa Autoexigente Una gana de pelear ¿Qué sé? La viste La tiene media vomosa Y empieza Cando, sos una forra, boluda Intensa de mierda El tío había descubierto Que era la única manera Que lo petean a la manera Qué absurdos que son Ay, por favor Me gusta mucho el absurdo A ver Audio de ustedes Que hay un montón Me la baja Me la sube Buen día, gente ¿Cómo andan? A mí me la baja de la otra persona Que siempre salte hablando de ella Por ejemplo Le estoy contando algo Y en el relato Hay algo Que le pasó a esa persona Entonces Me corta el relato a mí Y se pone a hablar De eso que le pasó Y como que lo que estoy hablando yo Pasa a ser secundario Eso me la re baja Mal Y cuando hablan todo el tiempo De ellos Y no te preguntan nada También Sí, sí ¿Sabés cuál hay mucho? No, no podés ser protagonista siempre Maestro Tenés que Estoy contando yo No, y sabés cuál es Pero eso pasa No hace falta Que sea una relación de pareja Obviamente En la consigna tampoco Pero la sube lajo Puede ser cualquier cosa Sí, obvio Pero hay dos cosas Que a mí me rompen mucho los huevos Sí, diga Primero es Las historias de Wanda Las historias de Icardi No ¿Wanda con el delante? La primera es El que siempre encuentra Más barato que vos Lo que compraste O el que ya la vivió Pero ¿Por qué no te haces sortear? Forro Sortear es muy bueno ¿Por qué no te haces sortear? ¡Sorteo! Viste que te dicen Che, te compraste Te compraste una compu nueva ¡Qué lindo! ¿Cuánto la pagaste? ¿Ya? ¿Cuánto la pagaste? Señor, ¿qué carajo le importa? La gana de mentirle Bueno ¿Cuánto la pagaste? No sé, invento una Mac Ponele, no sé Sí, 300 pesos No importa 300 pesos 300 pesos le decís Boludo, está a 250 Ay, no, pero peor Me hubieras avisado Yo la consigo a 190 ¿Por qué te voy a avisar? Si vos no tenés un cartel Que dice Vendo computadoras ¿Entendés? ¿Por qué te voy a avisar? Sí, está bien Che, a todos mis amigos A ver si hay algún forro Que consigue barato Las computadoras Me voy a comprar una computadora No, pues ¿Cómo? Me hubieses avisado Arrancan siempre Yo la consigo a 190 No me importa un carajo A cuánto la conseguí Yo la compré Y estoy contento No me vengas a decir Que parís lo que decís Y hay mucho de eso Que es inmigrante Pero es increíble Me pasó todo el tiempo A mí me pasó El que te dice A mí me pasó A mí me pasó Y es que es más Es más Es más Es más O el que te dije Sí, esa también es para cargar El que te dije No es tan grave con A mí me pasó Y ya va su historia A mí me pasó, boludo Cuando fui Hemos hablado El superador Es mejor El superador El superador Vos te caíste Episodio 55 12 de julio De este año Tipo a las 8 y 49 Hablando de reflags Y demás cosas No, fuera de joder Imaginás el chon Sabía todos los Un freak No, la que la sabés Tu novia de mentira Claro Tu novia de mentira Claro, vos te caes De él No sé Te doblaste el pie Con la vereda Y el otro Se dobló el pie En el gran cañón del Colorado No, claro Siempre peor la historia Pero el del barato Me destruye Y no hay con qué darle Para mí No te quedó Otra que me darle un poquito Sabés que igual estoy bien de guita Yo No lo necesitaba Está bien Está bien eso, eh Igual yo no lo necesitaba Podrí Me encanta esa, boludo Yo estoy bien de guita, papá Tipo, de verdad me da igual Igual me está yendo bien Es más, lo pagué caro a propósito Porque me sobra Sí, me está yendo bien No, no, no sabía bien ¿Querés algo? ¿Tú un caramelo? Gracias, por ser Que lindo ser así un solete Pero bien solete La sube muchísimo Cuando te incentiva Tipo, hacer algo Que vos siempre quisiste Pero nunca te animaste No lo entendí Cuando te incentiva Hacer algo que vos No podías hacer sola Y te incentivo A que lo haga Está bueno eso Que te aringuen Que te destina para adelante ¿Sabés lo que suma muchísimo Para mí? Cuando te regalan algo Que vos Lo querés mucho Pero es algo que no compras Ok, me gusta ¿Se entiende? Sí Ese es el mejor regalo El que uno no compraría nunca Porque es una boludez O algo que decís No me voy a comprar Esta estupidez No voy a estar plata Y alguien lo detecta Y te regala eso Divino Es espectacular Me encanta Espectacular Sabri me compró un trípode Como para filmar En diciembre de 2019 Después vino la pandemia Mirá Uy, emocionaria Espectacular Le debés la carrera A Lucho Meciera y a Sabri Sí, le debés mi carrera Mirá si existiera Sabri Sería una idea Claro, si existiera Sería idea Sería idea Sería lo chico ideal No pueden imaginar cosas Como que caen de la nada Ahora un trípode Aparece Claro, claro, claro Se lo compran En vuelvo y lo dejan en el cuarto Gracias Sabri ¿Vieron la película La isla siniestra? Sí, pero Entiendo tu referencia Eso Pero no Nada que ver Sí, sí, la vi Pero hay algo Hay algo Es buena Muy buena esa película Para mí es de las mejores películas De la historia Sí De las mejores películas De la historia De Martin Scorsese Uno de los mejores directores De la historia Con DiCaprio Con Leonardo DiCaprio Exactamente ¡Qué peliculón! Peliculón Si la querían ver Está en el Amazon Es un detective Que va a investigar Una desaparición A una isla Donde hay Que es una especie De cárcel y manicomio La gente más peligrosa La gente más peligrosa Y más desquiciada del mundo Está en una isla Que se llama La isla siniestra La isla siniestra O sea que Pasan cosas que no son lindas Peliculón 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 Todo lo de Scorsese Que puedan ver Véanlo Es un grande Es un vídeo Que está arrancando Sí, sí, sí Recomendaciones ¿Cómo sabe de cine? Recomienda Scorsese Y sí, boludo Vale, nada que ver Porque es de Tim Burton Pero me vino Vean Merlina ¿Te vino? Justo ayer ella también Vean Merlina La de la serie Los Locos Sands Dice que es la serie Más vista del mundo En este momento Merlina Sí, sí Que le está yendo súper bien Yo vi Merlín Yo la abro Merlín es buenísima Es de filosofía Buenísima Buenísima ¿Cuál? Merlín El profe Aparte es El profe español Qué gana tener ese profe Bueno, hoy viene Ayo Moldaski Me encanta Para hablar de filosofía Me encanta A ver, me gusta hablar De filosofía Qué lindo, bueno Hoy lo haremos Sin saber Hablemos sin saber A ver Chicos Acá le habla El oyente Que manda audios Mientras se tiran Paracaídas Suma que Tu pareja Mientras vos haces un asado Te prepara un buen Trago de fernet Eso Recontra suma Aunque esté con vos Y al lado tuyo Por más que Estés sin hacer Prácticamente nada Esté al lado tuyo Compañándote Mientras haces un asadito No hace falta Que sea tu pareja Suma El que te colabora Tipo Y ya está al lado De la parrilla Sí Resta el que se pasa Ah, ok El que está muy fuerte El que te... Sí O el que te... El que te empiece A tirar consejitos Como si él fuera Francis Malman Ok Disculpa Ahí falta fuego Falta fuego Ese resta full o no Disculpame No querés que te traiga Más carbón Porque no te va a alcanzar Ese fuego Claro No señor No señor No me opinas Cualquier cosa yo le pido O te empieza a preguntar Tu procedimiento Pará y cómo lo prendiste ¿Cuándo arrancaste? Sí Pero vas a llegar ¿Alcanza eso? ¿La carne está bien? Correte un costado No, pará, pará, pará La proboleta la tiraste así nomás No le pusiste nada abajo ¿Cómo dice? Contestás vos Estás poniendo carita de malo ¿Cómo dice? A mí me vas a explicar la proboleta Salí acá El rey de la proboleta Pero mucha gente así No sabés la cantidad de gente Que le tiró tu consejo de la proboleta El otro día fui a un restaurante Les conté Y estaban ahí todas Oreándose Dije ¿En el restaurante tuyo? En el restaurante mío Que no voy a mencionar Porque después Después generó falsas expectativas ¿Qué? Pará, nunca más hablamos ¿Seguiste yendo y te trataron miedo? No fui nunca más ¿En serio? Por circunstancias de la vida No, justo Sofi se fue De viaje ¿Querés que te acompañes? Con Sofi No sé si sería lo mejor Bueno, intentémoslo Sí, dale, volvamos juntos Como, mirá Vamos hoy ante la fiesta Enfrentamos la vida Sí Vamos hoy ante la fiesta Comemos una entrañita Y después A la party A la party Me encanta A ver, una más Algo que me la baja Pero me la baja un montón Es Si por ejemplo, no sé Salgo a un boliche Y estoy tratando de conocer a alguien Si esa persona viene Y tiene olor a perfume de mi papá O se llama como alguno de mis familiares Me la baja un montón Re El perfume de hombre Hoy en día Ya hay perfumes mixtos Viste, que pueden usar Sí Es muy invasivo No todos Pero digo, viste que tiene como una nota fuerte Y si es el perfume de tu viejo Vómito No, no No, no Debe tener una arcada No da, sí, no da Y es difícil No da Y ya decirle Che, es el perfume de papá No te lo podés cambiar Si es una Porque me encantás Pero siento que estoy cogiendo con papi Y la verdad que con papi cojo los miércoles Nada más ¿Cómo se llama? Electra, no resuelto sería El Electra, sí Y es bravo eso Los nombres no sé si tanto No sé Yo capaz que con una Silvana Que así llama mi mamá Y no podría salir Es raro Por eso decís Silvana ¿Cómo te llamás? Silvana Y claro No sé Es que además generacionalmente ya es raro Sería Sí, sería raro Silvana No sé, una italiana Que se llama así No sé Silvana Sí Pero no sé No me Es verdad que es raro Te daría una impresión Es raro Igual después te acostumbras El nombre El perfume no ¿Suma o resta poder compartir ropa con tu pareja? Te agrada Se usa mucho compartir Para mí suma Suma, ¿no? Tati dice que suma Porque Ima es el que mejor se viste del barrio Claro, obvio Yo también quería compartir con Ima Aparte a Ima le encantan los yorcitos de Tati Ima cae con los yorcitos azules El yorcitos marich Tirate una, Tati Vos sos buena A ver, suma o resta, Tati Uy, qué linda campera Pebo a Tati Sí, mal Iba a decir lo mismo Qué canchera ¿Esa es de Ima? No No, nene también puede ser canchera ella No solamente Ima Iba a decir algo que re resta A ver Te dicen No habla español Ay, sí Esta no habla español, ¿eh? Esta no habla español, ¿eh? Ay, sí Me la baja No habla inglés No habla inglés No habla ningún idioma Porque es una campera Hijo de puta No, odio eso, odio Pará, nunca a mi vida escuché esa frase No No, no, no llego a la colectividad Me está jodiendo, boludo Sí No sé ni a qué se refiere No sé ni qué dijo Se la compró en Estados Unidos En otro país En Europa, boludo Qué linda campera No habla español No habla español, ¿eh? Me está jodiendo No, se ve que todos compramos acá Se ve que tengo amigos pobres Sí, claro No, vea O cuando te lo preguntan es peor Viste, cuando ya lo dan por hecho Volviste Esa no habla español, ¿no? Volviste de viaje y te dicen Esa gorrita no habla español, ¿no? Ay, no, no Yo, por ejemplo, esta la compré en Uruguay Pero no me sirve No habla español, sí, si habla español La compré en punta No habla español, vos Está habla castellano con distintos modismos Esta no habla el español Esta no habla el español, vos Habla el español, vos Sí, sí, muy bien metido Muy bien metido Resta un montón Es muy inmersa Total Vamos con más audios que hay miles, chicos Total Buen día, ¿cómo andan? Para mí suma muchísimo, pero muchísimo Que hable las cosas En vez de guardárselas Para después generar una pelea Que ya no tiene solución Bien 100%, bien, bien Todo su momento Todo que se hable, siempre va a sumar Sí, pero para mí Para vos hay límites Para mí hay límites Y hay momentos donde para mí lo que suma Es que vos le puedas decir ¿Sabés qué? No quiero hablar hoy de este tema Ok No, pero tenemos que hablar porque No, hoy no No tengo ganas Estoy enojado Estás enojada ¿Puedes irte a dormir enojado vos? Yo me pude ir a dormir muerto Yo me pude ir a dormir con No sé No, pero entendés lo que digo Yo soy la que piensa que no Pero al final sí Vos sí, boluda Yo me recontra Pude ir a dormir No pasa nada No es que, no es que No, igual no Yo me mando la parte Prefiero hablarlo siempre Yo no quiero hablar Pero no No hay momento donde no tenés nada de ganas de hablar Sí, sí La verdad hablarlo hoy es cagarla Porque yo estoy enojado Vos estás enojada Vamos a terminar para el orto Al pedo Y tengo sueño Tengo sueño Capri Capri Sí, muy de la resolución Quiero que la tranquilidad Pero sabés qué La resolución por resolver Mirá Tenés razón Tenés razón No, bueno No me voy a dormir enojado Así que lo resolvemos hoy Son las 3 de la mañana Y vos seguís discutiendo Andate a dormir enojado No pasa nada No, yo no Yo prefiero dormir Igual es la dinámica de la relación Si te agarra un palo Pará, quiero mostrarlo Con Sabri y Sabri Hay una foto de Sabri Hay una foto del Trinchi y Sabri Mirá En exclusiva Amo Ahí está Cuando están así con Sabri ¿Qué ocurre? Claro, ahí yo le digo Bueno, yo le muevo la boca Para que Claro, para que parezca par Claro Porque tampoco Sabri está mucho en tus redes Igual es una decisión esto Está muy bien No, es que en realidad Nunca No sé Es como que tomo Es mi intimidad Es mi vida Es muy bien Igual no es que O sea También Voy a subir fotos también Si quieren Está bien igual Yo me acoso Aunque el chiste de la nueva imaginaria Es un chiste Pero por qué te lo dicen Porque no tenés ninguna foto en Instagram Claro Porque yo tampoco subo mucho Igual de mi vida No subes tus hermanos Vos sos un artista No, no Ella subes Sabri, subes No, no tiene un Instagram Normal O sea Nunca te dijo De civil No, conmigo sí tienes fotos ¿Nunca te dijo que vos subas? No, no, no es que me dijo No le armemos un quilombo al trinche No, igual posta Nunca me hizo planteo De che, me gustaría que subas una foto Subime De hecho Estoy seguro que cuando hemos mostrado stories O de los cumpleaños Eso capaz se No sé si ha aparecido Sí, probablemente lo hemos visto Pero es verdad que La conocemos mucho menos Que a Jero A Gasti A Sophie Bueno, pero yo a Jero Lo remuestro Ustedes también Y ella escucha el programa Así que está re de acuerdo Con lo que se cuenta Claro, claro Sí, sí, total No, pero es verdad Que nosotros Son públicos los nuestros Los nuestros trabajan Sí, Jero no Pero yo lo muestro un montón Jero por ahora no Sí, Jero ya tiene un programa de uso Ya tiene marcas encima Ya tiene marcas Ya sabés qué Y las marcas que le vas a dejar vos Si se sigue haciendo el famoso Ayer los caché que chateaban Jerónimo y Gastón Me dice Me dice Salimos a caminar Y me dice Jero Che, el sábado Me pidió el teléfono Ah, ya sé por qué chatearon No ¿Por qué? Yo chateé con Gastón también Sí, ya sé Me dijo El sábado tenemos una fiesta Me dijo Jero Pero no es este sábado No, el otro El otro Y le digo Jero ¿Una fiesta de quién? De Gastón Gastón y alguien más Que no sé quién es Manu Nadie sabe quién es Yo no Gastón Poronga es Manu Pero no se lo dije Porque soy muy educado Lo digo hacia el aire Jero me dijo Así que tenemos que ver Con quién dejar a Balta Le digo Pero por qué te invita a vos Y a mí cuando no me dijo nada Y bueno Porque es el cumpleaños de Gastón No es el cumpleaños de Cande Pero por qué me invita a Jero Y no a mí Porque Gastón ¿A vos no te invitó? La jugué a Israel con ella No Ah, no te invitó vos Y si a Jero No le mandó la invitación a ella A mí no me invito a nadie A vos no te invito a nadie A mí no me invito a nadie Pero porque era mi responsabilidad Igual invitarte y me olvidé Acá Vamos a invitar al trinche Por supuesto No, ya sabes qué Yo segunda opción de nadie Igual sí No tengo planes así que Porque soy segundo de Gastón Pero tercero de mis amigos Así que Nunca llegué tan alto Nunca llegué tan alto Una más y les cuento algo Dale A ver Hola chicos A mí me la baja Cuando estoy chateando con alguien Por escrito Y de golpe manda audio Dejo de contestar Banco, banco, banco Fija Total Total Yo soy muy del audio igual Yo soy muy del audio Depende cuándo Depende cuándo El audio largo El audio dubitativo No como el que mandó el trinche el otro día Que era perfecto Tengo algo que Que a vos te la va a subir seguro ¿A Diego? Al resto no sé ¿La proboleta? ¿Sí? No Tengo un dato para vos Muy interesante Pero nivel Que te la va a Te la subo hasta ahí arriba ¿Te lo cuento? Por favor contámelo ¿Estás seguro? Lo necesito Lo quiero Dame el dato ya Corben es la mejor opción A la hora de elegir una motocicleta Fácil de conducir Y divertida La quiero ya Se los digo La quiero ya ¿Cuál es la DX70 de Corben? Te permite moverte ágilmente Y con actitud Próximamente Cande te vas a buscar en una Corben Estoy Hermosa ¿Me vas a buscar? ¿Sabés quién se compró una Deltas? ¿Qué? ¿Quién? ¿Quién? ¿En serio? Sí Le pega a Migue Migue se compró una de estas Ah y salió en el programa con Migue Chicos lo tienen que ver Además cuenta con llantas de aliación Ahí la están viendo Asiento sofisticado Y diseño moderno Tiene financiación Lo más importante Y 12 cuotas sin interés Con ahora 12 Para conocer más Ingresen a corben.com.ar Dejá tu marca con Corben Motos Muy bien Che Mostrar un poquito más Es bárbara esa motito Muy hermosa Es divertida Es canchera Es muy difícil sacar la licencia Es complicado O sea tenés que saber andar Acá en la ciudad Ok La verdad es que tenés que saber andar en moto Cosa que me parece bien Super Porque no es una boludez andar en moto No subestimen andar en moto No subestimen aprender Hay que saber hacerlo bien Hay que sacar Tampoco es imposible Solamente subirte la motito Y engancharle la vuelta Hasta que la dominás Y también no ser confiados Viste Porque los autos Como ir con respeto No, no Yo tengo muchos amigos Que andan en moto He aconsejado a muchos amigos Para que entren al mundo de las motos Porque es un mundo maravilloso A mí me encanta Me fascina Pero si lo digo Es con mucha responsabilidad Mucha gente dice Eh, pero tengo que esquivar esos conos Dificilísimos para sacar el registro Sí, papuchi Después tenés que esquivar autos En la 9 de julio O sea ¿Sabés qué siento? Los conos es lo de menos Con la motora Que ando un poquito en moto De acompañante Es que la moto nadie la ve Hay que estar muy atento Claro, hay que hacerse ver Hay que hacerse ver Hay que estar muy atento Hay que estar siempre conectado Con el alrededor No es una pavada Pero es hermoso Si te cuidás Si lo haces bien Es maravilloso Y también en la moto No podés Y estas motitos son divinas Todos hablan eso Ya sabés que tardás siempre lo mismo No, y además No buscas lugar para estacionar Tardás siempre lo mismo Pase lo que pase Estacionar donde querés Te llenan el culo de multas Estacionar donde querés No, no, no La verdad que solo acá Son rompehuevos con la vereda Si no en el barrio En general Vos podés dejar la moto tranqui Mientras no moleste a nadie Ah, sí En general En general Acá están un poquito obsesivos Pero En general no pasa nada Y es un Esa motito es divertidísima Me la sube la moto La moto me la sube mal En una de las primeras citas Venga, me jotea Fuimos en moto Y yo no había andado mucho en moto Y fue tipo Ay, que hot Como ir ahí atrás El aire, no sé qué Agarrándolo Lo tocás un poquito Además No queda otra que agarrar Sí En la moto no queda otra que agarrar Y a mí me gusta mucho Algo que después vi en la peli Que el trinche no vio Star is Born Ah Vieron que hay una escena En la que Él se va con ella ¿Con ella? ¿En serio? ¿Con ella? Es claro Se la tiraron a la madrófila Se va con ella? Se va con ella en una Harley Davidson Que es la moto definitiva Por lo menos para mí Se va en una Harley Y en el medio de la ruta Él baja la mano O sea, con esta mano sigue ¿Y la caricia de pierna? Y la caricia de la pierna Con la mano izquierda acá Acá abajo Es buenísimo Me gusta Me gusta mucho Esa Me muero Esa ¿Cómo se dice? Me jotea mal Hot, hot, hot La moto es hot Sí Pero bueno Hay que usarla con cuidado Por supuesto Con responsabilidad Audio A ver Un paréntesis Un paréntesis Importantísimo Que es un recordatorio De algo que tenemos que hacer Obligatoriamente Antes de que termine La co-creación La de Lo que habías contado vos ¿La co-creación? Sí Escribirlo El año que viene Hay que hacerlo Conmueve lo que decís No, es verdad Hay que hacerlo Me conmueve casi esas lágrimas Y tenés que mostrar ¿Sabés que se está emocionando? ¿Sabés que sí? Lo que habías hecho El año de hacer Porque siento que me escuchás Esa es una novedad Cández Cómo no además Primero plan No, no De verdad me conmueve Porque aparte es algo Que es lindo Para compartir acá Podemos hacer el collage Obvio Es muy lindo lo que estás diciendo Gordi, no pasa nada Si lo compartimos acá Y leemos los deseos de otros Eso es lo más importante No No, porque nosotros Tiramos todo para el mismo lado Buena energía ¿Quién sabe? Alegría bomba E ¿Cómo es eso? ¿Podemos pedir un deseo En conjunto también? Sí Tiene más fuerza Deseo grupal Deseo grupal Ponele en 2 estamos escribiendo Y el número 3 es Y la transmitir a Disney A ver, ¿cuál podría ser Nuestro deseo? Y la transmitir a Disney Argentina sea la campeona del mundo Estoy No, pero es cosa No, no, no No es que nos beneficie Estoy para una QN en Disney Sí, Cande ¿Más que Argentina campeón del mundo? No, no, no ¿A QN en Disney? ¿Quién está? Argentina campeón del... Argentina campeón del mundo ¿Quién está? Argentina campeón del mundo ¿Quién está? Mica no puede votar dos No, hay que elegir Obvio Camín por mí que se... Obviamente depende de nosotros Lo de Argentina Así que lo que decidamos ahora Es lo que pasa No, no, no No es así En Twitch No, pero me cago en Mica y Pluto Y el Pato Donald Yo quiero la copa Bueno, yo tengo un sueño Y lo quiero traspasar acá Quiero ganar la tercera Quiero ser campeón mundial Y adiós Esta noche lujo Rando bien Bueno, vamos a hacerlo Lo de los diseos Hay que hacerlo Me encanta a ti Pongamos un día Pongamos un día a Anju ¿Y el último programa cuándo es? El último programa del año El 23 O para enojo No contemos tanto No contemos tanto Pido, 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 pido Pida, pida Hay algún programa Que por ahí es más larguito Entonces podemos usarlo Ese programa Y estaría bueno que la gente También lo haga en sus casas Me gusta, sí Entendés que lo hagamos todos juntos Lo hacemos todos juntos La idea es que tengan revistas Cartulinas Y que nos tomemos ese momento Para hacerlo Me parece hermoso Me gusta muchísimo Me parece espectacular El programa El último programa del año Que será alguno O uno de los anteriores Que son largos O alguno de los anteriores Que son largos Lo podemos hacer Lo podemos hacer Lo podemos hacer Muy bien Un audio más A ver Una vez salí con un pibe Que habló él En toda la salida Me contó Desde que la mamá lo parió Hasta el día de hoy Yo me abrí la boca Lo único que hice Fue tomarme mía Pero liquearme calladita No me molestó Porque el pibe me chupó a un huevo Pero un egoísta Uy, qué paja Hay un chiste muy bueno Que es tipo Bueno, ya hablamos mucho de mí Me gustaría hablar de un poco de vos ¿Qué pensás de mí? Es lindo, es lindo Me gustaría que hables un poco vos Me gustaría que hables un poco vos A ver qué pensás de mí Es buenísimo Che, están poniendo en Twitch Que como que terminamos el 23 No sé No, no, igual Nos tomamos vacaciones unos días Y continuamos Después volvemos Es que terminamos Nos vamos de vacaciones Los proyectos de los que nos siguen Porque el programa muere Entonces por eso estamos hablando El programa se termina mañana Y nadie lo sabía No, no, es una pequeña pausa Y el enero arranca antes que Cande Antes que nadie Es una pequeña pausa Pero después en el verano Volvemos con todo Con Tutti Un verano tremendo Para mí el primer programa Todos en bikini en el mar Olvidate A mí me queda muy bien la bikini Triquini vos No, no, usted es Zunga Usted es Zunga A mí me gusta la triquini y la de Borat El penequini de Borat El penequini de Borat Me gusta Me gusta Tipo luchador de lucha libre Agarra el socotronco Ojo que ojo Porque eso Al no tener Me parece a mí Permiso, eh Al no tener agarre cintural Sí Sino que va directo así Favorece más Favorece más, me parece Puedo verte con eso Dale Lo que no me favorece es lo El hueveiro El hueveiro ¿Y la cola cómo es? ¿Colales? La cola es colales, por supuesto Lloro, cebollines con arroz Cebollines Sí, sí Cebollines chiquititos Con arroz Sí, sí A tono con el traje No voy a llorar cebollines con ese pitito Si lo veo a Nacho Vidal Yo no, berenjena Decía Ese pitito es un cebollino Olvidaste Cerro cebollines con arroz Audio, dale, dale Audio Hola chicos, buen día Bueno, me siento re mal por lo que voy a decir Pero A mí me la re baja que mi novio baile mal Y Él me tiene un poco de esfuerzo O sea, yo le quiero enseñar y todo Pero él baila mal Te van Con que para nuestro casamiento Hagamos un baile juntos Y pienso que eso va a ser motivo de separación Sí Porque él no le va a poner mucha pila Y no le va a poner onda de la coreo como yo Obviamente, ¿no? Muy cándelo mío Pero yo me esfuerzo un poquito Nada Qué sé yo Creo que lo merezco Lo mereces Rebanco No, me pongo en el lugar del pobre compañero Baila como coge, aparte, dicen ¿Viste? No, eso es mentira No, no Por eso, no No, no No, pero pará Pero si tiene la cadera soldada No lo esfuerzo No, además es increíble que ya están proyectando Tienen un futuro Se imaginan Se ven juntos Ya la situación del casamiento y del baile Él la debe estar pasando muy mal Sí, sí Puedo decir algo Igual es terrible peor Es para el que baila muy mal Pero le encanta bailar Porque yo tenía un ex Lo que dice Nico de mí Que me decía tipo No se empezaba tipo Quédate, vamos ¿A dónde, señor? Si no puede No puede coordinar Pero para mí Ella se tiene que empezar a reír de eso Y disfrutar Sí, divertirlo Es divertido Que baila bien, mal No, tiene que en todo caso Ella bailar mal también Baila mal juntos Se solidariza Te da miedo Me empezó a hacerte la loca No estés ahí mostrando tu destreza Eso lo hacés otro día, reina Yo te lo digo porque me pasó Claro, brillás otro día En la pista Y ahí estás Y ahí estás Además, ¿qué es bailar mal? Mal No, sí, sí, sí No, no ¿Cómo lo he demostrado más de un momento? ¿Viste cómo hacés vos? ¿Vos sorprendiste el otro día con Mica con la salsita? Yo sorprendí Es que mi mamá es muy salsera Ah Me encanta Por eso casi se mueren en las torres Mi mamá tenía Exacto Correcto Así empezó la historia Mi mamá tenía un restaurante cubano Cubano, bichu Sí Y bailaba Baila salsa mi vieja Mirá Un poquito me había enseñado Ay, bebé Se me mueve el culito solo Se te va la cadera ¿Te veo? Se me escapa Se te va solo Y te aseguro que me unto en ti Por ejemplo Sube Te la sube Te la baja Mi hermana para el casamiento Mi hermana para el casamiento Hizo Dirty Dancing Con el marido ¿Qué es eso? La película que la sube a ella Yo lo intenté hacer con Faco ¿Lo vieron Dirty Dancing? Sí, sí Bueno, hicieron todo Dirty Dancing Dirty Dancing Pero el título de la película es Es la película No, no, no la conozco Hicieron el baile Es difícil hacer eso, ¿eh? Y ella recorriendo a los chicos Igual salió Y ella le rompió los huevos al novio Todo el video de que se ponga en personaje De John Travolta Sí ¿Es John Travolta? Sí Y él es bárbaro como lo hace mi cuñado Maxi Pero es re difícil hacer eso Yo lo intenté hacer con Faco Que es bailarín O sea, un amigo mío Faco Campander No sabés lo bien que lo hicieron No pude subirme O sea Le tengo que decir a mi hermana que lo mande A ver, buscate la corea de Dirty Dancing No, Nati, no la tenés Ella viene corriendo y el de hace Podemos probar si quieren Es Patrick Swice Tienes razón, es Patrick Swice No es John Travolta Patrick Swice Bueno, pero muy lujo es John Travolta Y toda esa época ochentosa ¿Lo hacemos? ¿Tení más? ¿A dónde? Sí Acá Es muy difícil, ¿eh? ¿A quién hay que subir? A mí, o a mí, o a mí, o al trinche A vos te subo Miren, ¿eh? Mi hermano estaba igual, chicos Estaban iguales No, pero qué... Ay, no, 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 no Mica me sube a mí, dicen Váyanse a la mierda Miren, esto va a ganar el motor de mi hermana Eso es bárbaro, boludo Eso es bárbaro, boludo Y el marido estaba igual, chicos Ay, boludo, rompió la boca Que se la secó Míralo, míralo, míralo Un, dos, tres Y todos nosotros éramos el público No, yo no podría nunca bailar así ¿Todo eso se aprendió? ¿Todo? ¿Esto lo hicieron en su casamiento? Esto lo grabamos en un teatro Ah, lo grabaron incluso Ah, boluda, pero... Pero hay un momento que es él Que la sube Mirá, mirá, mirá Sí, sí, pasa, Gaspi lo quiso poner entero Hay un momento Si, si, no, Gaspi es fan de la peli Gaspi no es fan de la peli Ahí tenés No, ese no es Gaspi te pongo Bueno, no me vi la peli Hay una parte emblemática Ahí Es muy decisión Gaspi te puso el de mi hermana Ah, lo tenés para mostrar Vamos a llorar cebollines con arroz Miren esto, eh Pará, pero ahí debe haber una técnica Hay técnica En pantalla completa y giré el celu Ahí lo hice Ahí está Uy, las instrucciones Miren esto, chicos No miran si no es bárbaro él, eh Miren Uy, esa presentación es tan de casamiento Adobe Adobe, primero Adobe, Dios Fue hace muchos años, eh Y en el 2 termina ¿Por qué corta en 2? Porque son... Ay, yo lloro Uy, y vas a aparecer vos, Mica, en algún lado Miren, 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 miren No soy igual ¿Qué hace la gente esa atrás? Mi ex Es mi ex marido El que está con el DJ Son mejores amigos Y él es mi cuñado, el Patrick Mirá El DJ es... Nati, la amo Él es un fenómeno Mirá, mirá ¿No está igual? Galán, además Galanazo Si quieres, si quieres lo adelanto, pero... Ahí está bien microteatro cuando te fui a darme Sí, Nati Andá a la parte... Andá a la parte de la levanta, por favor, amiga Miren el baile, el baile No, pero los pasitos primeros que vimos recién Adelantá por las dudas de los derechos de la música Ah, ah... Mirá, 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 mirá Y hubo alguien que les marcó la coreo Sí, obvio Mi hermana que es bailarina Ah, tu hermana es bailarina Miren, miren cómo baila Es ella la bailarina Nati baila, pero ahí son... O tenés tu rostra No están iguales Y miren el momento que la levanta Ahí no la puedo adelantar Bien, ¿eh? Estás igual Está re difícil, chicos, la parte de la levantada A mí lo estoy buscando, ¿eh? Más al final, estás como en la mitad Ah, está Mica Ahí está Mica, mirá Qué actriz, ¿eh? Tiene un plano Ahí va Uh, todas hacen Mi mamá y el marido No, me vuelvo loco Mirálo, mirálo Lo amo, el chico, lo amo No, no Miren lo que baila Tiene un buen parecido a alguien Sí, no sé a quién Es una mezcla de Fabián Cianola y Peretti El chico, lo dio todo Tiene algo de la U Y le quemó la gorra ¿Ella, él? Sí, baluda Ah, todo igual, el salto, todo Todos los amigos de él Quiero que vayan a la parte, por favor Ahora viene, ahora viene Es que no quiero adelantar para no pasarme Porque es ahora ¿Y cuánto tardaron en grabar esto? ¿Montón? Cinco días Una jornada de rodaje de 10 horas Pero por favor, no puedo creer Es ahora, ¿no? Tiene un Matías Salé, tiene razón Hay un Estebanés también Ahí va, ¿eh? Hay un Richard Gere atrás Miren, ¿eh? Va Mira Uno Dos Y la una fue Mirá que voy, ¿eh? ¡Ah! ¡Ah, de bien! Mirá, el boludo Súper bien, ¿eh? Ya te lo pongo acá porque es eterno Increíble Súper bien, boludo Tremendo Bueno, todo esto para decirle si le sube o le baja Que alguien le diga, tipo, esta exigencia Me la rebaja, pero... Me la baja siempre Me la baja a otro nivel No, por favor El verno es buenísimo Sí, sí, el resultado está espectacular Pero en el truco No, eso con Cande háganlo, por favor Yo reharía ¿Te animás? Sí No me vas a dar los bolsegos porque te van a pesar más que yo Te tenés que poner dura, gordi No, no me va a salir Y yo Yo te ayudo, yo te ayudo Yo tengo mal el hombro, pero vamos a probar Pero faltaba hacer lo que me elegían a mí, la verdad que estaba muy asustada No, pará, Waltrinche lo podés levantar Waltrinche, no sé Waltrinche, te digo Por favor Les digo cuál es el truco No, no Vos la tenés que la verdad de la silla ¿Qué gota? Sí, sí, sí Vos aquí roja, dura Roja salvo De acá más fácil De acá más fácil, para que te pongas Sí, es uno, dos Y vos deberías hacer dos pasillos para Guarda los mix, eh Vos deberías hacer uno, dos Vos el cante también a estampar a encontrar Lo pongo así Dura Dura Arriba Es muy difícil, boludo Tiene el sabor de ayudín Sí, ayudate de atrás ¿Me ayudó? Esa es la cola más forzada de la historia Pero vos tenés que ir, pegar el salto y ponerte dura Y vos al toque, dura Dura las dos Vamos, vamos Dale, dura, mira Dura, gordi Ay, dale Hay que editarte a vos para que no aparezcas Sí Pero muy bien, eh Igual pobre, le temblaban las manitos Sí, olvidate, tenía un miedo Ay, boludo Además, este hecho bajo, este Sí, no, es por eso No, y el aire, el luso, bravo No, y además yo con el hombro Con razón que no me lo he gastado a ti, amigo ¿Cómo te quedas? Ay, no, 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 no Le duele el hombro, boludo No, ni loco ¿Te duele el hombro? No, pero con el hombro, sí Mientras pasaba el video, Diego dijo Yo creo que Me miró de arriba y dijo Que acá ande, con dónde venimos a hacerlo Y yo le dije Es que me da la situación de que cannes mal y anita Me dice No, te parece No, es mito, yo tengo mucho músculo Es verdad que son musculadas Soy musculadas No, pero me dicen un rottweiler Sí, se creo que cannes mal y anita Hacemos, ¿hacen ustedes? Dale, dale Yo le levanto el trinche Por favor, por favor Yo soy 60 kilos de agua y faso Así que ¿Cuánto pesás? 62 kilos 60, estamos ahí, eh Pará, no, ¿quién levanta a quién? Yo el trinche, obvio ¿Cómo podés pesar 60, hijo de puta? Sacá la silla, trinche Esa, la de Diego Ahí está Me muero Sacate la gorra, sacate la gorra Contenido de calidad Bien Diego ahí, que está ahí Por si pasa algo Dale, dale Por favor, me muero el trincho No Me voy a aplicar el miedo que tengo en este momento Es la cosa que... Tengo muchísimo miedo Porque ha sido un año espectacular Y no quiero que termine De una manera trágica Trágica y absurda No, siento que con la energía que tengo yo No, no, no 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 Pará Tipo capuzoto cuando tiraba los muñecos, viste que... No, no, pará Estoy acobardadísimo Carme, ¿por qué no se pone el vino ya? Dale, trinche, vos podés ¿Cómo es el gesto corporal que uno tiene que hacer? Duro Duro, tabla Uy, boludo, detesto la plancha y eso Sí Y vos, de acá en la cintura Yo espero poder cantarlo, chicos, pensamos lo mismo Vamos, vamos Vos ayudá Yo ayudé Pará, eh, yo digo acción Pará, no recuerdo, vos agarraste impulso o no? Sí, yo fui con dos pasitos y me agarré de los hombros ¡No te cobro! ¡No te quedas con esos huevos acá! ¡Los huevos! ¡Saltá que si no te cobro! ¡Es que hoy vienes con esto! ¡Uno! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Viste el final! ¡Podía pasar! ¡Se cayó! ¡Lo tengo grabado! ¡Ni le pude poner las manos! ¡Ni le pude poner las manos! ¡Ni le pude poner las manos! ¡Fue mi ejercicio! ¡Le evité un poco! ¡Para! ¡Le evité! ¡Lo querés probar de comer vos! ¡Lo querés enreír! ¡Forgura! ¡A ver! ¡Me levantás vos! ¡Ah! ¡Es que boludo! ¡Me pesa a mí! ¡A ver! ¡Vos lo vas a poder hacer mejor! ¡A ver! ¡Uno! ¡Dos! ¡Vos ayudame! ¡Me hiciste la del Tiro Libre! ¡Pateo o no pateo? ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡No! ¡No ponen las manos! ¡Ese hijo de puta! ¡Va así! ¡Ey! ¡Soy un torpeo! ¡No tenías que poner las manos para empujarte, Diego! ¿Entienden que lo hizo mal? ¡No se apoyaban las manos! ¡No se apoyaban las manos! ¡No me imaginaste si no pudiste subir vos yo no puedo! ¡Esta vez no pude estirar las manos, boludo! ¡No! ¡Ahí me di cuenta el error! ¡Es que él pone las manos hacia adelante! ¡Entendés! ¡Mirá! ¡Esperá! ¿Ves? ¡No se apoya! ¡Vos tenías que apoyarte! ¡Pero me dijeron tipo tabla! ¡No! ¡Le dijeron mal! ¡Duplicá eso! ¡Duplicá eso! ¡Dale voy! ¡Ay! ¡Ay boludo! ¡Ay! ¡Me dio miedo de la boca! ¡No me comía nada! ¡Pero más o menos! ¡Para boludo! ¡Ay mi Dios lloro! ¡Ay boludo! ¡Qué mal! ¡Ay la trinche mira! ¡Además la caída es muy lenta! ¡Mirá la trinche por favor! ¡Guarda! ¡La caída es muy patética! ¡Mirá, mirá! ¡Mirá, mirá! ¡Mirá, mirá! ¡Ah! ¡Podría pasar! ¡Ahí ahí lo está en pool! ¡Ah! ¡Tenemos a dos cámaras! ¡Es un bucaje! ¡Uuu! ¡Es muy patético boludo! ¡Ah! ¡Ah! ¡A la verdad que es una experiencia! ¡Fue una línea de experiencia! ¡Y tenemos el otro! ¡El de carne! ¡Estoy ya me llevo todo corriendo! ¡Para qué decirlo! ¡No, no, no! ¡Yo no llegué ni a ayudar boludo! ¡Ya estaban en el Sofi! ¡No, no, no! ¡Te digo cuál fue mi error! ¡Yo nunca llegué a levantarlo! ¡Porque me tenté! ¡Sí, a mí! ¡Porque él no sé qué gritó antes de correr! ¡Yo no dije nada! ¡Es la culpa mía! ¡No, no! ¡Y yo me tenté! ¡Y no pude ni hacer fuerza para arriba! ¡Ay, Dios! ¡Hacer el programa sin zapatillas está bueno! ¡Ah! ¡Sí! ¡Me lavé los pies! ¡Estoy bien! ¡No tengo la pata ni nada! ¡A Diego lo notó un amigo, man! ¡Ni participó! ¡No tengo el desastre! ¡A ver! ¡El trinche casi no llega a ser los deseos para el año próximo! ¡Trinche, mirá! ¡Tenés que ver cómo pongo las manos! ¡Claro! ¿No se les ocurrió hacer esto porque estaba ferdente, chicos? ¡Porque era un poco más virtuoso! ¡Ah! 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 ¡Ahí va! ¡Vos ponés las manos y ahí! ¡Ah! ¡Pero yo tendría que estirarme! ¡Tendría que estirar las rodillas! ¡Dura como una... ¡Claro! ¡Tampoco fue! ¡Claro! ¡Pero ahí podrías haber soltado las manos! ¡Taco la cola! ¡No! ¡Está mal! ¡Y vos lo que haces es que la cola dejas caer las piernas! ¡Vos tenés que ser una roca! ¡O sea! ¡Tu cola y tu pierna tienen... ¡Eso sí lo hice bien! ¡Vos lo hiciste perfecto! ¡Eso lo hiciste bien, Trinche! ¡Vos lo hiciste perfecto! ¡Ay, chicos, qué plato! ¡Ay, Dios mío, boludo! ¡Estuvo bueno, eh! ¡Bueno, ¿listo? ¡Ah! ¡Ah! ¡¿Has llego ido?! ¡Dios les guardes al labio! ¡Porque lo que es físico pone...! ¡Sí! ¡Ah! ¡Tenemos una consignita, chiques! ¡Sí, sí, sí! ¡Mucho muy importante! ¡Ay! ¡Yo tengo los bracitos a la miseria! ¡No, yo tengo... no puedo más! ¡No, sí! ¡Me siento mal por vos, Diego! ¡No, no! ¡Ya está, ya está, ya está! ¡Uy! Ya cuando Ángel empieza a pedir por favor... ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Uff! ¡Se pica! ¡Ah! ¡Proma! ¡Sí, gente! ¡El de hoy! Bueno... ¿Qué pasó? ¡Dale! ¿Te la mando por fax? ¡No, estoy elongando un poquito! Chicos, ¿sabes? Los TV todavía... ¿Tenían una presión grande? ¿Puedo estar aquí a patá? No, pero... Que te pongan las semillas, ¿eh? Que me pongan las semillitas en la oreja... Me re ayudó, boludo. Hay un montón de cosas que te ayudan, ¿eh? ¿Cómo qué? Hay cosas que se inventaron que nos facilitaron la vida. That's true. That's true. Eh... Muchísimas cosas. Por ejemplo, a mí me encanta, saben ustedes que a mí me gusta mucho la tecnología de los gadgets. ¿Los qué? Los gadgets. Me gusta. Y tengo en casa, tipo, toda la... Conectada con Google. Es verdad. Que vos le pedís cositas a la casa y la casa te lo hace. Te pone música, te dice la temperatura. Cuando le grita, si sos tan lindo. Te prende y te apaga la luz. Bueno, Internet básicamente nos facilitó la vida, ¿no? Internet nos facilitó la vida. Buscamos todos los segundos. Eh... El celular, por supuesto. Imagínense vivir sin esto de golpe. No. Me mato. Hoy no se puede. Me mato. Los GPS. Los GPS. Bueno, otra cosa... YouTube que nos permite hacer esto. Otra cosa que nos está haciendo la vida más fácil. ¿Qué es? Es usar modo desde la app de Santander. Por ejemplo. Muy bien. Yo la reuso para hacer transferencias o pagar con QR. Son dos minutos y tuqui, pagaste todo, todo, todo al toque. Claro. Algo que antes quizás, no sé, podías tardar dos, tres horas, dos, tres minutos en hacerlo. Ahora, en dos minutos lo haces. Exacto. Es espectacular. Así que ustedes nos pueden mandar audios también, eh. Por favor, vos que estás del otro lado, cuéntenos cuáles son esas cosas que se inventaron y que a vos te facilitaron la vida. Puede ser que a vos te hayan facilitado la vida porque, pues no sé, trabajás de algo muy específico y se inventó una herramienta que te permite ahorrar el laburo que hacés porque, no sé, podés hacer más veces lo que tenías con menos tiempo. Sí, todo igual. O, no sé, me imagino los que tienen, bueno, los que tienen comercios, toda esta manera de pago electrónico como la que estamos contando te facilita un montón la vida. Estás en cualquier lado, QR, tuqui, pagás. Sí, todo igual. A la gente que tiene comercios les salvó la vida, pero muchísimo. Sí, un poco con la pandemia se reinventaron con el tema online, ¿no? Totalmente, totalmente. Eso es muy de moda todo comprar online. El otro día vi en Qatar traductores, por ejemplo, así portátiles. Ay, sí, eso es clave. Estaría buenísimo. Son aparatitos que te van traduciendo lo que entra y lo que sale. O sea, traduce de un lado y del otro. No, pero es increíble, digamos, son cosas que ni pensás. O el otro día me contaron también, para los que alguna vez laburaron haciendo entrevistas, ya sea de periodismo o de lo que sea, desgrabar. Ah, está bueno eso. Desgrabar, yo siempre decía que es como desangrarse a caracteres, porque viste que es lo peor que te puede pasar. Dicen que como mínimo, o sea, vos pensás que como mínimo tardás lo mismo que el audio. Como mínimo. Claro. Y dicen que si sos muy bueno, tardás exactamente el doble. O sea, si tenés un audio de una hora, tardás dos horas. Si sos buenísimo haciéndolo. No, tardás muchísimo. Muchísimo. Y ahora salieron ya con Inteligencia Artificial programas que... Lo desgraban. Lo desgraban muy bien. Obviamente tenés que hacer después una peinadita, pero te desgraba muy bien. Y te digo de verdad a mis amigos que todavía laburan en medios gráficos, que desgrabar es el 70% del tiempo a la hora de hacer una nota. Les cambió la vida. 100%. De golpe hay una máquina que te desgraba o para... Sí, subtitular videos es lo mismo. Los que escriben libros o subtitular videos. Bueno, TikTok que te subtitula automático. En Instagram te subtitula automático también. Es buenísimo. Escuchamos a ver la gente que dice que esas cosas que se inventaron y que le facilitaron la vida. A ver. Chicos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien. Algo que me facilitó la vida y la verdad que es un placer es el home office. Ah. Qué lindo. Es trabajar desde tu casa. Podés hacer lo que quieras. Es mucho más tranquilo. Aguante el home office. Es verdad. El home office, bueno. Es buenísimo el home office. No, y aparte, incluso para las empresas que por ahí antes tenían mil, mil, mil oficinas y ahora es como que reducís un gasto grande. Sí. A mí me gusta igual cuando es un esquema mixto. Sí. Como que algunos días vas a la oficina. Porque es lindo relacionarte con la gente. Es lindo, pero además es fundamental para el trabajo. Total. Para mí, el vínculo humano fomenta la creatividad mucho más que lo otro. Totalmente. El charlar, el discutir, por ahí tener una idea que para vos es genial y por ahí viene otro y te muestra esa misma idea desde otra, ni siquiera otra idea, la misma de otra perspectiva y por ahí encontraste un, no sé, algo que ni sabías que estaba. Para mí, en los procesos creativos, la interacción humana es imposible de suplantar. Total. A mí me facilitaron los auriculares inalámbricos. Sí. Porque ahora yo que corro, tipo, son bárbaros. Antes tenías que ir con el cable. No, olvidamos. O sea, capaz nos están trayendo algunas cosas perjudiciales a nuestros oídos. No sé, no creo. No sé. Pero sí, a mí me pasa. Y además lo uso para todo yo. Sí. Ahora es como yo salgo de mi casa y tan importante como el teléfono son los auriculares. 100%. Porque siempre por ahí tenés una llamada o que editar un video. Sí, sí, sí. Yo lo tengo siempre encima. Y es perfecto. A ver si hay más audios. Además te tapan el ruido. Yo el otro día lo probé. Estaba en el FanFest. Tenía que editar, tipo, una historia. Sí o sí la tenía que hacer en ese momento. Y te pudiste abstraer. Y estaba en el FanFest. Quilombo, partido, música, bla. Y nunca había probado tan fuerte el noise cancelling. Y te juro que lo probé. Es un delirio. Estaba en mi cuarto. De un momento estaba en el cuarto de mi casa y no se escuchaba nada. Solo el... Es muy bueno. Muy buen invento. Es verdad. Lo has traído y vale la pena. A ver qué dicen ustedes. A mí me facilitó la vida la huella de mi celular. Hay 80.000 contraseñas. Que mercado pago. Total. Que este banco, el otro banco. Bien. Con el dedito ya está. Uno no puede retener 80.000 contraseñas que te las hacen cambiar encima cada dos por tres en la cabeza. Tienes razón. Muy bueno. Excelente. Acá dicen el Google Drive. También es cierto. El Calendar. Para laburar en conjunto es espectacular. Estás ahí armando un documento y el otro está en su casa también armándolo. Es bárbaro. Buenísimo. A ver. Algo que se inventó y nos salvó la vida a mí y a miles de mujeres es la copita menstrual. Toda la vida te salva. Toda la vida. Muy bien. Sí. Copita. Copita ya dijimos que humildemente nosotros soltamos una idea que es que tengan forma de Copa Libertadores, Copa UEFA, la Copa de la Liga, la de la Liga Endesa. Trofeitos. Trofeitos. A ver. Algo que me facilitó la vida y que fue un golazo que se inventó es el aumentar la velocidad en los audios de WhatsApp. No hubo marcha atrás. Una vez que entré en eso. Ay, qué cosa del bien cuando apareció. Me ha ido raro. Sí, sí. A mí me encanta. Y es eso. Te pone ansioso. Te pone ansioso. Yo siento que ahora se permiten los audios de cuatro minutos, total lo escuchas en dos y es como... Sí. El otro día descubrí que se puede poner también los podcasts en velocidad rápida. Y YouTube también. YouTube también. No me gusta. No sé si los vivos de YouTube. No creo, no. Los vivos no porque tenés que ir más rápido que la realidad. Claro. Claro, no. Pero el otro día me di cuenta que escuché un podcast en uno... No era en uno cinco. Creo que era en uno dos, uno tres, una cosa así. Ni me di cuenta. Claro. Me di cuenta cuando terminó. No se escuchaba así. Se escuchaba casi normal. Uno dos, uno tres es imperceptible. Claro. Son pequeñas respiraciones, pequeñas pausas que por ahí no te das cuenta. Si es un podcast por ahí de mucha intimidad y de clima, perdés. Pero si es un podcast meramente informativo, tranquilamente podés mandarle un poquito más rápido y... De hecho, vieron que también ahora hay una manera de leer más rápido, que es que te van poniendo una palabra en el centro de la pantalla a una velocidad enorme. Sí. Y nosotros podemos leer a una velocidad muy superior a la que leemos de forma lineal. Es verdad. Si vos leés palabra por palabra, podés leer rapidísimo. Y se están probando también inventos para leer así. Una sola palabra de a una. Mira. Es buena. Es buena porque se re puede leer. Pero pasa que nosotros leemos lineal. Claro. Es otro ejercicio. Es otra cosa. Es diferente. A ver uno más. Hola, chicos. ¿Cómo andan? Un buen invento para mí me parece que son los cargadores portátiles. ¿Cómo te resuelven la vida? Sí. La verdad que sí. Te facilitan la vida. El QR que estamos viendo ahí. Tienen razón en Twitch. Un invento espectacular. Pagás con QR. Y en los restaurantes que no tenés que estar con la carta, que se la pasan todos mano en mano. Y la que más me gusta del QR a mí, ¿sabes cuál es? Cuando tenés alguna plataforma de streaming en la tele que tenés que poner tu usuario y tu contraseña. Uy, sí. Y en lugar de tener que poner con el control remoto tipo... Sí. D. I. Vas a E. E. Vas directamente con el QR y entrás. E. E. Sí, es bárbaro. Vos tenés que entrar a Netflix o a HBO o a... Cualquiera de esas, ponés el televisor y ponés tipo registrarme o no sé qué. Te aparece un QR en la pantalla, lo escaneás, ponés el código y lo hacés desde acá. Es muy flasher. Y te entra directo el televisor. No tenés que hacer con el control que es una fiaca. No, el control es una fiaca. Letra por letra, muchísimo. Bueno, hermoso. E. Uno más y presentamos a nuestro invitado. E. Hola chicos, ¿cómo están? A mí lo que me salvó la vida, aunque muchos no lo apoyan, es el microondas. Es lo que me salvó la vida a mí. Me encanta. Sí, sí, sí. Vale, vale, vale. El microondas. Vale, vale, vale. Muy bien, muy bien. Vale, Valeria. Me encanta. Me encantan todos los inventos que hemos compartido. Simplemente decirles que no tienen por qué hacer más filas en los cajeros. Modea todo con tu app Santander. Transferí rápido, seguro y al instante todo lo que necesitas en una sola app. Tu app de Santander. Con Santander hacé todo lo que necesitas en una sola app. Sí, como escuchaste. Cargar la sube, transferir dinero a tus contactos, pagar con QR Modo, pagar tus servicios y mucho más. Necesitas una sola app. La app de Santander. Presentamos a nuestro invitado, por favor. Qué ganas de que entre. Él cumplió hace años, hace muy poquito, hace muy poquito. Estuvo celebrando la vida, celebrando una nueva vuelta al sol. Él es muy inteligente. ¿Scorpiano? Ah, no, Sagitario. Es muy fachero. Hace unos videos espectaculares de filosofía y vida cotidiana que te caes de ocote, como decía Aristóteles. De ocote. Sí. Así que, señoras y señores, es amigo de Freddie Mercury, que lo nombra siempre en sus recitales. Es verdad. Señoras y señores, hoy con nosotros, the one and only, Eyo Moldavski. ¡Eyo! 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 Bienvenido. No, por favor. Gracias a vos. Gracias a vos. Gracias a vos, Rey. ¿Cuesta la mañana o digno? No, no, no. Soy digno porque trabajé mucho la mañana. ¿Trabajaste mucho la mañana? ¿Tipo en laburo así formal, tradicional? Tuve una etapa en tribunales, durísima, y después hace no tanto... Hola, no saludé al resto, después nos saludamos. No, no. La gente que no sale el aire no se la saluda. Está bien. El resto... Arranqué el año trabajando en el programa de Fede Bal. ¡Mirá! A las seis de la mañana. ¡Ah! Mirá. Una tragedia. Con Félix. Mirá. Una tragedia ese horario. Lo peor que hay. Dificilísimo. De seis a nueve, creo que era. De seis a nueve. Primera mañana clásica. Seis a nueve. Una cantidad de clásico. No, no, no. Es terrible, muchísimo. No, no, no. Terrible. No, eso sí es duro. Durísimo. ¿A qué hora te levantabas? Te levantabas cinco. Cinco y pico. Ya empezás a tirar de la cuerda, ¿no? Cuando le encontrás el ritmo. Pero aparte, lo peor es que... Jugás con cada minuto. Seis y diez te levantás ya al final. Te decís, che, qué raro, boludo. Y llegás. Y llegás bien. Es como metafísico. Sí, sí, sí. Y después estás roto todo el día. ¿Estás roto? Pero la siesta no es reparadora en ese horario, digamos. No, no la destruye. Cuando el reloj suena a las cinco, si vos dormís a las once, no recuperás lo que no pasó a la noche. No, olvídate. Vos sabés que yo trabajé muchos años con Magdalena Ruiz Guineazú, que falleció hace poquito. Es una número uno en todo, en todo. Una genia divina, buen humor, crack. Hizo todo. Juzgó las... O sea, estuvo en la Conadep. Hizo todas las que se podían hacer. Genia total mundial. Durante muchos años ella hizo Primera Mañana. La Magdalena Tempranísimo era el clásico de la radio argentina. Y siempre le preguntaban, ¿cómo te acostumbraste a eso? No te acostumbras nunca. Nunca. ¿Y por qué lo haces? Viste, uno decía, por el prestigio. Por la plata, decía. Porque te pagan mucho por hacer ese horario. Es que sí. No te acostumbras nunca. Nunca. Fueron veinte años y lo sufrió veinte años. Es una desgracia. No, una desgracia. Es muy antinatural eso era. Sí, es terrible y es muy de noche y hace mucho frío. Sí. Son como mis dos conclusiones de la primera mañana a la que no... Es que levantarte de noche fuera de joda es una angustia... Ah, terrible. Bueno, a nosotros nos pasa entrando siete y media, ocho menos cuarto y nos pasa. En invierno nos pasa. Ahora ya no, pero en invierno... Ellos por ahí llegan y se van de noche. Claro. El último ratito es... No, no, no. Es muy de noche, pero bueno, así que eso con la mañana. Mirá. Bien. No, no, no te molesta. La odio la mañana igual, eh. ¿Y en tribunales era tribunales de Talcahuano o de Comodoro Pi? No, Talcahuano. Talcahuano, está bien, está bien. Talcahuano. Yo tuve una época también que cubría judiciales, pero a mí me tocaba Comodoro Pi. Estaba todos los días siete y media, ocho de la mañana y en... Uh, no sabe lo que es. Es una avenida muy difícil. Comodoro Pi es horrible porque está lleno. Primero no hay... Es el desierto del Sahara. Nada, sí. No es nada. El edificio de tribunales, nada. Eh, camiones a toda hora cruzando. Yo no entiendo cómo no mueren veinte por día en esas esquinas de esa zona de retiro. Es un desastre. Y lo peor es lo de adentro de los tribunales. No. Los jueces y los fiscales. Sí, eso ni hablar. Pero una vez que entras ya por lo menos hay sombra. Viste que todo lo otro es cemento... Árido. Cemento, sol y angustia. No, no. Total, total. La vida de tribunales es muy... Es muy brava. ¿Qué nos trajiste? Todos temas espectaculares. Sí. Todos nos gustaban. Fue de debate en nuestro grupo. A mí me parece esta. Sí, yo hice una encuesta porque quería hacer encuestas en WhatsApp. ¿Cómo anduvo? Solo votamos tres igual. Sí, yo no voté. No la vi. Son cuatro. Ah, son todos. Y ya quedó. Era la mayoría. Hola. Redundantemente acordamos en el tema. Muy bien. Muy bien. Bien plateado. El desacuerdo, ¿no? Es de lo que vamos a hablar. El desacuerdo. Perfecto. Me parece un buen tema porque... Porque hay como una falsa idea de que estar en desacuerdo está mal o que es simplemente negativo en algo muy difundido en cualquier evento familiar. Claro. Como que es no deseable. No, claro. No discutamos. No hablemos de política. No hablemos de las cosas... De religión. De religión. Feminismo. Depende de la mesa a la que nos estemos enfrentando. Sí, de todas cosas que sean temas que te traigan distintas opiniones. Contraposiciones. Contraposiciones. Exactamente, ¿no? Porque la armonía es eso deseable mientras que el desacuerdo es un momento que nadie quiere vivir. Y me parecía que estaba bien traer la cuestión del desacuerdo para reivindicar un poco el asunto de la discusión. Porque el desacuerdo también es la oportunidad que tiene uno de abrir una perspectiva diferente a la que se está compartiendo en el lugar en donde estamos. Que esta no es una idea mía, es una idea de una filósofa que se llama Sara Ahmed, que habla mucho de, no solo de feminismo, sino de otras formas de ser feliz para el mundo gay, para todos los estilos alternativos a lo que comúnmente o en general compartimos. Y una de sus grandes herramientas es el desacuerdo. ¿Por qué el desacuerdo es tan relevante? Porque el planteo de Sara Ahmed es, el problema es la felicidad. El problema es que está todo el mundo, incluso en las mejores familias, deseándote ser feliz y nadie te dice que, medio que te están queriendo cagar con la felicidad, ¿no? Porque claro, cuando te dicen yo lo que quiero es que vos seas feliz, en la mitad de los casos por lo menos es... A mi manera. Esta es la felicidad, fíjate que casilleros vas completando. Claro, yo te digo lo que es la felicidad, anda haciendo vos el resto. Y si elegís una vida que no es la que yo creo que es feliz, está todo bien, pero yo siento que vos nunca vas a ser feliz. ¿No? Yo siento que verdaderamente esa vida no tiene una promesa de felicidad. Porque hay casilleros que nunca vas a completar. O sea, cuando alguien, no sé, yo le digo a alguien, yo quiero que sea feliz, decís que es una falacia. ¿Mentira? Depende de tu concepción de felicidad. Claro. La pregunta es si cuando vos le decías a alguien... Por ejemplo, yo... ¿Cuánto intervenís en ese proyecto de felicidad del otro? Y le digo a alguien, esto que, no sé, tengo una fiesta, y le digo a mi pareja, igual hacé lo que tengas ganas de hacer, yo quiero que seas feliz. O sea, si querés venir, venís. Si no querés venir, ¿es verdad lo que le digo? Depende. Si realmente vos estás abierta a que tu pareja haga lo que va a ser feliz y no lo que te hace feliz a vos. Vos le decís, quiero que venga, quiero hacer lo que quieras, venía o no venga, suponete. Él decide no venir, vos querías que él venga. No, pero ¿para qué le dije? Bueno, pero en tu interior. Pero pasa muchísimo que te dicen, hacé lo que quieras y es una trampa. Y en realidad es hacé lo que yo quiera. En tu interior. O sea, la pregunta es, ¿cuán abiertos estamos a mundos que no son los nuestros a la hora de concebir felicidad? Lo que pasa es que hay algo que me encanta lo que planteas. Porque es tan incómodo a nivel individual, a nivel social, a nivel cultural, el desacuerdo. Para mí hay dos tipos de personas. Los que fluyen muy bien en el desacuerdo, incluso hasta lo buscan, lo fomentan. Es parte de su dinámica vincular, estar en desacuerdo y es como una especie de motor. Hay muchas parejas que se relacionan así. Y mi caso que es evitar el conflicto, el desacuerdo, el encontronazo, la discusión. Y aparte, ¿por qué debería ser un conflicto? A eso voy. ¿Por qué no se puede hablar de ciertos temas porque la cagamos? Me pasa eso a mí interiormente. Muchísimas veces estoy pensando, no, 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 no voy a decir esto, no voy a plantear esto porque esto puede generar un conflicto. Y después lo terminás planteando porque no te queda otra porque hay que resolver. No hubo ningún conflicto. Claro. Pero hay como un miedo. Tal vez lo que a mí me parece más interesante de esta idea, a mí me parecen dos cosas muy lindas de esto y que van a lo que decís. Por un lado, creo que es interesante la idea de convivir con el desacuerdo bajo la premisa de no acordar, en el sentido de plantear una discusión sabiendo que la posibilidad es que la discusión quede vigente. Ok. Digamos, esto es la primera apertura que uno tendría que tener. Y ya te da tranquilidad un poco, ¿viste? Como que decís, bueno. Vamos a decir, está bien. Exponemos, nada más. Nunca se va a resolver. No vamos a encontrar un punto en común y está bien. Digo, y no hay nada malo en eso porque el verdadero compromiso con el desacuerdo o el compromiso con la felicidad ajena sería concebir una felicidad que a mí no me hace feliz. Sí, sí. Bueno, pero hay que partir ya de una base casi revolucionaria lo que decís, porque en el 95% de las veces la gente empieza una discusión con el deseo de ganarla. Bueno. No solo de tenerla. Porque este es el segundo punto interesante por el que me dice que el problema es la felicidad. Porque el gran tema es que nosotros andamos vendiendo felicidades al resto que son la nuestra. ¿No? Digamos, a todo el mundo le decimos, yo quiero que vos seas feliz bajo lo único que tenemos, que es la proyección de la que nosotros nos hace felices porque es la única herramienta que tenemos a disposición. Sí. Perfecto. ¿Podemos poner un ejemplo? Por ejemplo, a mí me hace feliz el dulce de leche. Sí. ¿No? A mí me hace feliz comer un dulce de leche cuando termino de comer casi cualquier comida en el mundo. Tal vez hay alguien que eso le caga el momento, no lo quiere, una persona que es diabética, yo voy, le llevo, vení, comete una cucharadita de esto, listo, se desmaya, le arruiné. No importa, digo, cualquier ejemplo que vos agarres, esto llévalo a la vida en pareja, a tener un perro, a estar con los amigos, estar solo. ¿Sabés en qué lo veo? Por ejemplo, cuando vos le planteás algo al otro esperando que la respuesta sea lo que vos responderías. Exactamente. Y cuando el otro te da otra respuesta es como... Y ya ahí hay una cosa de... Y en realidad, ni das oportunidad a escuchar lo que te está diciendo, porque vos lo único que querías es que accione o diga lo que vos estás pensando. El gran ejemplo que pone acá, que para mí es clarísimo, comparto todo lo que dijiste, es lo que viven muchas veces los pibes gays, por ejemplo. A la hora de comunicárselo a sus padres. ¿Cuál es la gran desilusión de los padres, más allá de toda la cuestión cultural del... Del que dirán. Claro, y de la heterosexualidad. La segunda desilusión es toda una vida proyectada que muchas veces tiene la generación de nuestros viejos. Los nietos. Los nietos, el matrimonio, los hijos, la vida. Toda esa vida que para ellos son los casilleros de la felicidad que alguien gay no va a poder cumplir. Claro. Este. O no de la misma manera, al menos. Y ese es el gran punto. Lo va a cumplir, no de esa manera. Claro, no de la manera que a vos te hace feliz. Y ese es el desacuerdo con la felicidad. Porque la otra cara es que muchas veces la felicidad pareciera que la persona feliz es alguien que está decidiendo sobre su vida. Y la persona triste es alguien que está padeciendo la vida. Y en realidad lo interesante es pensar que a veces la tristeza es una forma de actividad. En el sentido, el desacuerdo es una forma de decirle a alguien, che, esto no para mí. Acá estoy decidiendo yo. Y la felicidad, por el contrario, es repetir lo que otros me dijeron. En algunos casos. Igual también con lo que decís del desacuerdo. Está muy bueno eso. Está buenísimo. Pienso que el gran problema es la forma también. La forma en que uno expresa su teoría, lo que siente, lo que le pasa, su desacuerdo con el otro. Viste que a veces tendemos a hacerlo desde un lugar o enojado o agresivo. Eso porque defendemos mucho nuestra postura. Y para mí ahí es donde también yace un poco el quilombo. ¿Viste? Puede ser que haya una cuestión. O sea, en términos prácticos de lo que es discutir, para mí forma es casi más importante que contenido seguro. Claro. La manera. Me pasa eso, vos decís discusión o desacuerdo y yo me remonto a intratables y levantándose las dosis gritando, que no necesariamente tiene que ser así. Irse del móvil. Pero vos cuando levantás bandera por algo, no sé, a veces es muy difícil hacerlo desde un lugar pasivo. Sí, sereno. No, pero vos podés levantar bandera por lo que vos creas y está buenísimo y va a ser mucho más atractivo para el otro que no le bajen línea. Sí. Pero bueno, eso es un laburo. Eso es lo importante. Porque hasta lo podés hacer llegar, cambiar de opinión al otro. Si vos no le decís... O por lo menos... Esto es así. No, esto es así desde tu punto de vista. Y te re banco. Re, pero es el re laburo de todos. Como a veces, no sé. Pero aunque no lo hagas cambiar de opinión, porque para mí es algo que planteabas al principio. Para mí es muy interesante esta idea de siempre estamos muy de acuerdo en defender los derechos de los que piensan como nosotros. Pero lo lindo de defender los derechos, por ejemplo, de la libertad de expresión, es defender el derecho de libertad de expresión al que no piensa como vos. Ese es el chiste del asunto. Yo quiero que él hable porque él dice lo mismo que pienso yo. Y sí, Papuchi. Ahí no estás defendiendo el derecho de nadie. Estás defendiendo solamente de manera egoísta tu derecho de que alguien diga lo mismo que vos. Hay muchas frases vinculadas a esto que dice pelearé con mi vida para que vos tengas el derecho de decir, incluso en lo que yo no estoy de acuerdo con vos. Y ese es un poco el juego al que tenemos que tratar de también acostumbrarnos. Puesto que decías, no te quiero convencer de, no sé, ponele, cuando hablamos de la comida. No te quiero convencer, pero si yo por ahí lo planteo de una manera interesante, como vine el otro día con Isla, que estuvo increíble. O May cuando te habla de los derechos de la mujer, que vos decís, por ahí las mujeres lo tenemos más internalizado porque es nuestra lucha, pero un hombre que no se siente atacado con este tema te escucha y te dice, ah, pero a ver, pará, ¿y cómo? Ah, se sienten, ah, te sentís mal con esto. Hay cosas que hay que entenderlas. Hay cosas que hay que entenderlas y aunque no convenzas a nadie, pero ya que el otro te entienda es un avance gigante, aunque no estés de acuerdo. No estamos de acuerdo, pero te entiendo. Sí. A mí me parece que, o sea, está todo buenísimo. Me parece que, por un lado, es relevante volver a darle un lugar a hacer el agua fiestas en algunos casos, digamos, ¿no? Como está bien esa invitación, no hace falta. Contra cíclico. Claro, ¿viste? Como concordar también es una forma de pasividad, ¿viste? Aunque sea la felicidad. Concordar en felicidades que me dijeron que teóricamente me iban a hacer feliz sin que me hagan feliz no es una forma de decidir sobre mi vida, es una forma de reproducción. Entonces, por un lado, vale la pena discutir y también vale la pena angustiarse en el sentido de, es el costo que a veces tiene encontrar las cosas que a mí me gustan, ciertos dolores. Entonces, la discusión esconde las dos cosas, o el no deseo de discutir esconde la posibilidad de abrir un mundo que no es el que yo tenía, sin saber además cómo le va a generar al otro, tal vez al otro le abre realmente una perspectiva que no tenía disponible, por un lado, y también me abre a mí a un dolor que quizás quiero evitar. El miedo a lo desconocido también, por ahí. Por ahí, pero digo, hay algo del dolor que es un costo necesario, que no es una pasividad, ¿viste? No es que cuando yo estoy sufriendo no tengo agencia en mi vida, no soy nadie, simplemente me están sucediendo cosas. Muchas veces me están sucediendo cosas mientras yo no sufro. Sufrir es también, digamos, en muchos casos, un camino necesario para encontrarse con una vía de placer, para encontrarse con una vía de felicidad. Y además, justamente vos que hablás de filosofía, ¿existiría el placer si no existiera el sufrimiento? ¿Podríamos identificar el placer si no tuviéramos la contrapartida del sufrimiento para saber lo que no es placer? Un poco están conectadas esas cosas también. Están conectadas. Es difícil pensar que puede existir un placer sin dolor, pero yo lo pienso más como, si no existiera el dolor, seríamos personas mucho más aburridas. Claro. Seríamos personas mucho más arrogantes, seríamos personas mucho más vacías, porque si solo tuvieras placer, muy probablemente te cansarías muy rápido. Bueno, en el arte eso se ve patente. Lo hablamos de una manera graciosa con Karina a la vez que vino. Pará, loco. O sea, un poco queremos que te separes porque cuando te separas y estás dolida, haces unos temones. Y mucha gente le plantea eso y yendo por ahí a otros tipos de artes, pasa lo mismo con Shakira, pero pasa con las pinturas, pasa con un montón de creaciones artísticas que surgen del dolor, de la angustia existencial. Digo, los movimientos de rock punk, por ejemplo, o el mismísimo rock, digo, pensando en los principios del rock. Eran movimientos que venían a expresar una angustia con la sociedad, un desacuerdo con la sociedad. O sea, las grandes revoluciones y los grandes cambios nacen del desacuerdo y del dolor. Sí. Obviamente que para mí siempre entrar en los mundos del dolor es como con recaudo, ¿no? Porque si no uno corre el riesgo siempre de hacer una gran defensa del dolor, como vayamos a sufrir y el dolor es una mierda, lo peor que hay, ¿no? Digo, para mí es una muy mala noticia estar pasándola mal, pero si... Si a veces es necesario... Claro, en términos... Hay ciertos procesos también para madurar, para entender, para valorar otras cosas, no sé. Hay mucha información en el dolor, hay muchas herramientas que salen del dolor, solo que, bueno, siempre para mí es como... Con un límite por ahí. Claro, porque si no es una invitación a pasémosla como el culo todo, y a rebodearse en el dolor y quedarse ahí. Y el dolor es un bajón, hay gente que la pasa mal y realmente... Además, en el epicentro del dolor no hay información, ¿no? Cuando uno está sufriendo, lo único que hay es ganas de sobrevivir. Sí, sí, tal cual. Es como que siempre hay que tener cuidado a la hora de acercarse al dolor. Sí, en términos teóricos, es verdad que pareciera que el mundo necesita del dolor para operar, ¿no? Necesita del dolor incluso para conectarte con el presente. A veces cuando estás lleno de felicidad te convertís bastante en un boludo, te desconectás de la gente, de las cosas. Entonces el dolor te devuelve un poco a lugares, te vuelve más humilde. Te humaniza. Te humaniza. Exacto, tal cual. Te hace más sensible a otros discursos, a otras cosas. A cualquiera que le rompieron el corazón, sabe, descubre, después de que te lo rompan... Que nada es tan grave. No solo que nada es tan grave, sino que hay un montón de cosas que te venían diciendo que no entendías y que ahora las entendés. Totalmente. ¿Por qué las entendés? Porque... Pasaste por eso. Gente que vos escuchabas que decías, qué boludelo que me estás diciendo. Por favor, un día te rompen el corazón y decías, no te puedo creer que había llamado a mi prima que hace 50 años que le rompen sistemáticamente el corazón y pensaba que es una boluda y es la única persona que me puede contener. ¿Por qué? Porque hay herramientas en el dolor. Totalmente. Y es verdad que uno se abre a discursos que no tenía cuando, después de que sufres, pero pasado un cierto momento. Esa es la operatividad, digamos, del desacuerdo y del dolor, que no es una invitación a vayan a golpearse, digamos, el dedo del pie con la mesa. Y también saber que si lo van a transitar, a veces es hasta, no sé, como que saca cosas que por ahí no te das cuenta si pasas por otras etapas. Sin dudas. Si no estás en ese momento, ¿viste? A veces, no sé, yo pienso, lo pienso con mi hijo que tiene casi dos años. Le van a romper el corazón y yo no quiero ni pensarlo. Y él lo tiene que pasar, a mí me pasó. Lo tiene que pasar. Y de verdad como que hay información en eso. Antes él va a romper seis corazones, te digo. La proyección que tiene dos años y ya estás pensando cuando le rompan el corazón. O sea, la cantidad de escalones que estás haciendo. Que faltan. No, faltan un montón. Pero bueno, eso a mí me marcó mucho eso en mi adolescencia. Pero lo hablamos. Hace poco hablamos de, no solo le rompan el corazón. Cuando vos tenés un hijo, el nene en algún momento se va a caer. Se va a raspar la rodilla, le va a doler. No, y todos son procesos. Y le tiene que doler. Si vos le evitás esos dolores, le haces daño. Le creás un mundo de ficción. Entonces, el dolor ahí literalmente es parte del aprendizaje. Totalmente. Cuando se enferme por primera vez en el jardín, que apenas empiezan las relaciones de los chicos, se enferme. Está bien que se enferme. Porque eso es lo que le está generando las defensas para no enfermarse cada vez que conoce a otro ser humano. Yo digo, hay mecanismos donde el dolor es totalmente utilitario y es tan parte de la vida como cualquier otra cosa. O sea, que no hay que tenerle miedo al desacuerdo. Hay que discutir a full, chicos. Claro, no se peleen. Tampoco vayan a arruinar familias por capital. Vamos, rompemos cabezas. Una gira de arruinar almuerzos. Sí, no hay que tenerle miedo. No hay que tenerle miedo. Y también hay que saber cómo estar en desacuerdo respetuosamente. Muy bien. Porque eso creo que es lo importante. Sin dudas. Sí, mire la verdad que es. Sí, vas a volver, ¿no? Bueno, sí. Por favor. Dale, vamos a volver. Sin dudas cerrá igual, obvio. No, no. Sin dudas, esto, que creo que lo que decías vos, el desacuerdo es la única herramienta que tenemos para abrirle a un montón de gente que nos rodea mundos que no son los que ellos están viviendo. Y ahí, para mí, es donde más tiene valor la posibilidad de discutir. Me encanta. Che, me encanta, Ivo Moldá. Por favor, que venga toda la gente que quiera. Sigan los videos que hacemos. Ivo Moldá, que ahí está. Un animal, un animal. Bueno, nos estamos retirando. Se hizo la hora. Se hizo la hora. Están los de Nadie Dice Nada, es de Qatar. En un santiamén. Nos vamos a Qatar. Chicos, mañana feriado, estamos acá a las abuelos. En julio se fueron. Sí, se fueron en julio, de verdad. No se habían ni decidido la sede y ya estaban en Qatar. Sí, sí, estaban en Qatar. Mañana a las 8 de la mañana, como siempre, jueves feriado, no pasa nada. Aquí estaremos, perritos. Se quedan con Nadie Dice Nada. Adiós. Adiós. Si llegaste hasta acá, dale like al vivo y suscríbete. Y acá podés ver el siguiente video.